Yo soy no no, pequeño robot When the saints go marching in Hola? Meow When the saints go marching in A ver Habla No, es que como hice la actualización A ver, qué cosas se han jodido Parece que nada A ver, qué cosas se han jodido Parece que nada A ver, qué cosas se han jodido Parece que nada A ver, qué cosas se han jodido Parece que nada Joder, qué ola más asquerosa Me ha dado asco hasta a mí Claro está Lo vi ¿Te cuento mi vida O me tiro por la ventana y me recoges? Meow, meow He dormido como seis horas y media quizá Meow, meow, meow No ha habido siesta Queda un chingo Es que fueron siete horas Eso me dañó el cerebro Siete horas de trabajo seguido Y de ellas las tres últimas de atención al cliente No sé Qué divertido Oye, le voy a jugar a Overwatch y ni se abrió ¿Cómo? A mí me salió una actualización ¿De Overwatch? Sí, algo se estaba actualizando No sé si Overwatch o el propio Ahora sí te ha dejado Ahora sales Ya estás dentro Ya me dejó mil años después Ya estás dentro Yo te acostumbro a esas cosas A que inicias el juego Y te dé tiempo A ir al baño A comerte un bocadillo A llamar por teléfono Durante una hora A un amigo A hablar con diez clientes Y todavía no se ha abierto ¿Cómo? Comprendes Los lobby No sé quién soy Y dónde estoy Porque fue tan duro Lo de las siete horas seguidas Que luego me bebé casi Una botella de vino entera ¿Qué imbécil? Y eso me ha dejado inconsciente Durante muchas horas Hola ¿Qué le pasa? No hay nada Es el menú sin nada Ah, porque te está cargando No, no, Pepe Ya había cargado el juego Yo estoy entrando en el juego A ver qué me encuentro Pepe, mi menú no tiene nada Mi menú está vacío No puedes pinchar en ningún botón Nada, está vacío Yo lo tengo bien Ni siquiera me deja salir What the fuck ¿Hola? ¿Juego? No funciona el escape ¿No? ¿No? Joder ¿No? ¿What the fuck? Lo voy a forzar No mames ¿Qué puta mierda Le está pasando al Overwatch hoy? Pues es rarísimo La madre de Dios es Cristo Ay, se quedó ahí trillado Ah, ¿no lo puedes apagar? Sí Ah, se ha bugueado Solo tengo 79 monedas Qué triste soy ¿Qué es esto? Ya Ya te funciona normal Dios mío Qué susto Jugamos Jugamos antes de que otra vez A la Overwatch Me manda a la mierda Lo vi ¿Qué tal? ¿Qué has hecho? Mientras yo dormía Borracho, perdido Existir Bien, mal Existir ¿Cuántas horas con Kafka? Confiesa Dormir ¿Has dormido muchito? Sí Lol La verdad es que hoy en el trabajo He ido todo sobre ruedas Ayer fue De verdad Ayer fue ganas de decir Mira No quiero volver a trabajar en mi vida ¿Sabes? No te conté Pero fue horrible O sea, fue horrible Estuve también tres horas de atención al cliente ayer Hora y media perdida otra vez Por movidas de webs que no funcionaban Ajá ¿Hola? Hola Ah, práctica de combate Que no hablaste Te quedaste callado Ya ¿Qué hacemos aquí? Esperar a que encuentre una partida Dios mío ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene la vida? Llega la caballería Hora de salvar el mundo Coray Que buena su Entonces no vas a terminar Lo que estaba en serio No, no Fue horrible Pero Pero yo logré Hoy logré Encajar todas las piezas Y luego, claro Es que hay muchos Es que De las tres horas de atención al cliente Viajando a Aikenbald ¿Sí? ¿Te he iniciado? No lo sé Sí Una hora Fue solo hablando con dos posibles clientes nuevos No mames Claro No queda otra Es Te empiezan a preguntarle todo Pues qué vas a hacer Pero se puede compartir en clientes Uno es interesante Porque tiene dos webs Bueno No había que hacerlo Y otra Casi otra media hora Con uno de los clientes Más importantes De ahora mismo Con de aplicaciones Eso también hay que hacer Coño Y de hecho Y tengo que hacer mierda En ese sentido Se me había olvidado Pero yo te voy a contar Que hoy me frustré Jugando Genshinita Y no sabrás Y la razón Te vas a aprender Eso es imposible No Pero fue con el modo historia Es que déjame te explico En el modo historia Conocemos apenas Entrando a Fontaine A un grupo De hermanos gemelos Llamados Nini y Ninette Que son los que te mandé fotos Y tengo como personajes Si viste no Si Pues los conocemos Ajá Pues los conocemos a ellos Y nos llevan Pues nos llevan casi todo no Y nos invitan Hasta su show de magia Y todo Pero durante el show de magia Ocurre un accidente En donde Pues se muere alguien Entonces Nos acusan de asesinato Entonces Pues nosotros Decidimos Defenderlos Como sus abogados Pero aquí vemos Lo que nos molesta Lo que nos molesta Es que Se supone Que Linette Y Linette Son parte de los Fatui Pero espérate O sea Los Fatui Específicamente Ardequino Tiene una casa De orfanato O sea un orfanato Y los niños De ese orfanato Pues se vuelven Fatuis Porque Por otras razones Entonces Este Linette Linette Pues son huérfanos Que fueron acogidos En este orfanato Y que por eso Son Fatuis A todo esto Yo sabía esto Desde el principio Entonces fue como De que X ¿Verdad? Luego En cierto momento De modo historia Nos encontramos con Child ¿Sabes? El delillo Ese Sí El asqueroso Ese que estaba Mal vestido Que mi abuela Sí Sí Nos encontramos con Él Y somos Bien amiguitos De que Uuuh Sí Fíjate Que ayer Hablé con Tuzer Y no sé Qué O sea Es demasiado Súper amigables Nosotros bien Amigables Con Child Porque parece Que nuestra Relación Mejoró Después De lo que ocurrió En Linette ¿Verdad? Y Tú Imagínate Ahorita Entenderás Por qué Te estoy Hablando De Child Porque A ver Podemos Entender Que Child Y Los Femellos Son Parte De Los Fatui ¿Verdad? Eso Queda Muy Claro ¿Verdad? Entonces Explícame Por qué Cuando El Viajero Se Entera Que Lini Y Linette Son Parte De Los Fatui ¿Por qué Se Ofende Tanto? Se Ofendió Como Si Lo Hace Unos Segundos Acabo De Ver Que Eras Bien Amiguito Con Otro Fatui Entonces ¿Por qué Cuando Te enteras Que Es Fatui Ahora Es Pura Maldad Y Nunca Les Vas A Perdonar La Vida Que Son Unos Malditos De Mierda Hipócrita O sea Me Me Emputó Un Chingo Porque Luego También En Varios Momentos De La Historia Hay Varios Fatui Que Sabemos Que Son Fatuis Que Hemos Encontrado Durante El Modo Historia Que No Son Malos Y Que Simplemente Fueron Forzados En La Situación Child Forzado A Volverse Un Fatui Harbinger Es Caramuch Que El Wey Quería Salir De La Organización Y Solo Entró Porque Lo Engañó Dorothy O sea Me Entiendes O sea No Todos La Partida Que Acabamos De Vivir Que 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 Ha sido Una Mierda Entonces Nosotros Ya Sabemos Que No Hay Fatuis Malos Aparte Hay Que Tener En Cuenta Que Estamos Hablando De Huérfanos Como Que Los Huérfanos No Tienen Mucha Opción De Elección En Donde Vivir ¿Sabes? Pero Qué Exigente Con El Guión Entonces El Conflicto Que Me Causa Que El Viajino Después De Haber Tratado Con Child Como Si Fueras Su Que Es Un Fatui De Repente Se Entera Que Otra Persona Es Fatui Y Lo Trata De La Mismísima Mierda O sea Todo Lo Que Rodea Child Es Oscuro Pero Entiendes O sea Te Entendería Un Poco Si Es Que No Fuéramos Amigo De Ningún Fatui Pero Güey Allí Está Allí Está Child Allí Está Scaramuch O sea ¿Cómo Te explicas Está Víctor Hay un Güey Que Se Lama Víctor Que Es Fatui Somos Amigo Con Él Explícame Por qué Eres Amigo Con Todos Los Demás Fatuis Pero Específicamente Con Lini Lineth No Pues Pues Es Típico Lo Típico Del Que Es Gafista Dice Pero Tío O sea Tú Es Gafista Y Tu Mejor Amigo Es De Color Ah Bueno Pues Sabes Es Que Amigo No Lo Ve De Color Así Ah Pues No No Me Había Cuenta Ah Bueno GG Sabes O sea Estaba Entendiendo Mi Frustración Y Lo Que Más Me Frustro Es Que El Diálogo Me Obligaba A Tratarlos De La Mierda Porque Bueno Es Un Diálogo Del Viajero Entonces Tenía Que Decir Uno Y Yo Estaba Decir La Opción Que Menos Me Dolía Pero No Si Todos Dolía Porque No Mames Vaya Puta Mierda Me Pusieron A Que Que Dijo Lo Siento Chicos Al Lini Lineth Y Si Se Despidió No Como El Pinche Puto Viajero Que Dijo Ya Lo Se Y Se Fue Ni Un Rufloz Ni Nada No Chinga Tu Madre Ese Soldado Es El Mismo De La Partida Anterior No No Lo Se No Estoy Prestando Atención Estoy Hablando De Imposible Eso tiene Imposible Las posibilidades caben que sea el mismo Pero osea entiendes tu frustración osea ha sido hipócrita y yo le dije osea hola hola No No ¿No eras amigo de un Fatui? De tres Fatui Disculpa No ¿Entiendes? Si No ¿No eras amigo de tres Fatuis? Y ¿Por qué Justamente Cuando Unos Huerfanos Que No 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 Solo No Osea Ya No lo sé Se les fue la olla con el avión Yo paso de jugar esta partida Creo que es el mismo soldado Y es horrible Es horrible Imposible esto Y creo que la culpa es de ese soldado Si me amputé Vámonos, vámonos de esta partida Si me amputé Si me amputé la verdad ¿Puedo comprobar los de la partida anterior? Ah, sí, con repeticiones Sí A veces es el mismo Porque es un puto escándalo ese hijo de la gran puta Me amputé de la mierda O sea, ¿te imaginas decirle a unos pobres huérfanos Que no tuvieron opción en qué organización Decirle a unos huérfanos de puta Por estar Por estar Estar coludidos con una organización De mierda, pero que todo el mundo Sabe que los hacen O sea Me encanta Me encanta Novox Lo pasivo agresivo que es Se suscribe por 15 meses Y luego pone Ya le pusieron música Pero es una cara de enojo Afirmativo Novox Ya tiene música Oye, una cosa ¿Cómo cojones veo las jugadas de esta casa ahora? ¿Dónde la han puesto eso? Quién puta sabe Pero para ver los últimos jugadores Tienes que ir a social Última partida No, no, no Pero no quiero ir a última partida Quiero ir a la anterior Quiero ir a... ¿Sabes? Ya Historia Aquí, historia Joder Informes de la partida A ver Ah, como nos hemos retirado No aparece aquí ¿Es posible eso? Sí Vale Pues entonces es esta la que tengo que ver Ver repetición Me basta con ver la repetición Y ver quién cojones ¿Qué emputada me lleve con el POP? ¿Listos para la batalla? Sí Efectivamente El mismo hijo de puta Roben DPS Ya está Ya decía yo Dos partidas imposibles No nos han dejado ni salir Un culpable de eso Un único culpable Pero si es que Cuando el resto de sus compañeros Llaman Siete kills El tío llevaba 25 Pepe Te saliste del juego imbécil Mierda Pendejo Bueno, ahora vuelvo a entrar Sí Es que es un cabreo Es un hijo de mierda Vete Vete a la puta mierda Deja de existir Cabrón ¿Cuál es tu diversión? ¿Aplastar? No entiendo tu diversión Juega con gente De tu nivel Vete a competir Competitivo Vete a otro juego Hijo de puta Roben DPS Me he quedado con tu cara Con tu cara ¿Has visto que dos partidas Que no podíamos ni salir? Y has visto Bueno, estabas hablando ¿No? Que no te has enterado Pero la de kills Que había hecho en nada Que llevábamos una kill Cada uno de nosotros Sin poder salir Y él llevaba 25 ya ¿Qué es eso? O sea ¿Eso qué es? Superman Metido en la piel De De un soldado Como lo vea La siguiente partida Nos vamos Es imposible Es un hijo de la gran puta Tiene que ser Baneado Por hijo de puta Por joder el juego ¿Qué pasa Novox? ¿Qué te cuentas? O sea Entiendo tu conflicto Lo comprendo Pero Puede ser algo inconsciente Es decir Quizá De pequeño Le torturaron Los Fatui Le agarraron A una silla Y Y Y le metieron ahí Una paliza en putiza Eso que tiene que ver Con lo que te acabo de explicar No lo sé No lo sé Lol ¿Me entiendes? No lo sé Lol Me salí del juego ¿Puedo saber Qué fue lo que sucedió? En resumen Que los bombs Se echa el drama Pues básicamente Que un guión Es absurdo Es absurdo Que hay un personaje Más doble cara Que lo que te puedes imaginar Porque a ver Están los Fatui Que es una organización Muy diabólica Muy malvada Y supone que el viajero El personaje principal Los odia Sin embargo Él es muy amiguitos Amiguitos Con como tres de ellos Pero resulta Que conocemos A un par de gemelos Que son huérfanos Nos hacemos amigos De ellos Incluso nos defendemos En un caso de homicidio Y de repente Nos enteramos Que son Fatuis Y enverguiza Los odia Como si fuera El pecado nacional Es como si hubiera sido El peor pecado jamás cometido Y los trata De la mierda Básicamente Les dijo Inútiles de mierda Asquerosos chingues Y su madre A ver si se mueren Y me causa mucho conflicto Porque ¿No eres un amiguito De otros tres Fatuis? Lo vi ¿Y cuál es lo que se hizo con esto? Pero Hay trampa en esa historia Ah, chinchayo No Esa historia consiste en que él Esa historia yo sé el final Al final el viajero Se da cuenta que no hay que prejuzgar Y que si realmente era tan amigo de ellos No por ser de una cosa Va eso Ten en cuenta que es como una fábula de Sopo Es para niños ¿Sabes? Entonces claro Como niño te estás indignando ¿Cómo eres así? Y sigues con la historia Ah, bueno Que luego al final Sabes Es como Tiene moraleja Es una historia con moraleja Estoy seguro Y entonces por eso Te han contado esa historia Para que tú te pongas así Y luego viene moraleja Y aprendas Y seas mejor persona Una lejero Bueno Me enseñaron esa historia Para hablarme En los casos de las chicas perdidas Y que había avanzada En la trama Para decirme ¿Por qué todo el mundo En Fontéis Está disolviendo el agua Nada que ver con esa mierda En serio Pero más adelante No puede ser No lo sé Ahorita estamos muy amiguitos Con otra chava Llamada Navia Que pobrecita Me enojé con ella Porque estaba enojada Con el viajero No merecía miedo De una pobre Navia Pero estoy imputada Menos mal Tienen un modo historia Y lo voy a hacer Porque necesito ver Necesito ver Un lugar donde no traten mal Esos pobres gemelos Huérfanos Que no tuvieron opción Para unirse a los patos Y como que estuvieron Un poquito muy obligados Cuatro No Tres Dos Uno Llegan los atacantes Tiempo 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 Pero tranquila La vida es bonita La vida no es bonita Yo quería ser amigo De Lini y Linete La vida tiene peores guiones Que los videojuegos Que no es bonita No es bonita No es bonita No es bonita No hizo bola Es verdad Volé como si fuera para Toma La mate Ahí está mi ¿Y qué tal no box? Que por cierto Retomando el tema De las entrecuercias artificiales Yo no quiero entrenar Una inteligencia artificial Porque además Lo que yo puedo necesitar De ella Puede ser muy variable O sea Para lo que estuvimos hablando De un modelo Y todo eso Necesito entrenar a una No puedo crear un modelo Que luego al modelo No sé Le explico Creo que no box Se murió con mi grandiosa Explicación De por qué Al producir una mierda ¿De usted? Por cierto Acabaste el whisky ya Y pido oferta ¿Qué? Que se compró Una botella de whisky Y oferta ¿Quién? No box Ah Te hace un reaper Ahí Eso es un reaper Parando a la más pura ¿Así es? Es un poco embécil No se quiere A la más tantito Esto sí es una partida normal Quiero entender mucho Que está pasando Una partida de estas Si hay un hijo de puta Que ven Nos vamos Ay mierda Me quedé Me quedé un momento No sé cómo ¿Sabes? Como que Te has quedado pensando Un segundo Y la has cagado A ver Voy a tener que tirar de ulti Porque los veo muy potentes Vamos allá Hostia Pues me han matado Macho Con la tontería No box ha muerto No box habla menos que mi abuela Te digo que se murió Con una magnífica historia Y implicación Le entró un derrame Todavía está recuperando Porcitos de su cerebro Intentando encajar las piezas Ah no Ha soltado una biblia Tal vez te puedan poner strike Por esto Eh Pepe No lo leas Le lo primero en tu mente Si si lo sé Lo sé Tal vez por esto te puedo Eh no 12 no 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 Hola No me subestimeis Debo mover el pilón Pilón de sanción desplegado Y Tú quieres cargarte mi canal No box Porque No hay miles de ejemplos Para explicar lo mismo Y te has tenido que ir a lo peor ¿No? O sea Xenobos Es Joder Entre no box que juega con fuego Y no te acuerdas de Neo A Neo le echaban Le echaban de todos los canales Era tan animal Pero es que era un animal Neo O sea Llegaba un chaval de 14 años ¿Sabes? Oh Dios mío Y directamente le hacías como cosas como ¿Qué? ¿Y ya has conocido mujer? ¡Ya! Tenía 14 años Era un animal Le echaban de todo Conmigo solo pasaba pipa Porque Yo no solo le reía la gracia Sino que ni le echaba ni nada Yo le reía muchísimo Era un animal Un completo animal Pero hacía todo con elegancia O sea Soltaba lo peor del mundo Por esa boca escribiendo Pero con elegancia Poética y caballerosidad Era increíble Te digo Esa gente Tiene un talento nato Fue algo que me pasó Ya bueno Pero No se muestra Pero ¿Pues está a volar tu pez? Sí Es que yo vuelo con Reinhardt ¿Me pilla de medio lado? ¿Sabes? Sí Me pilla de medio le Me hace volar Joder Ese Ripper Acaba de arrasar Pero bueno Esta partida ya es otra cosa No es Las dos menas que vivimos Por culpa del hijo de puta Me voy a quedar con la cara De los hijoputas Yo es que como normalmente He sido amigo De mis mejores enemigos Lo he intentado Yo he hecho amigos En todas partes O sea Yo Me llevan al infierno A la cárcel Y hago amigos Esa habilidad Yo tengo Encontrame con hijo Esa puta Ya Con gente hipócrita ¿No? E interesada Sí Me cago en toda vuestra cabrón Me he vuelto loco Macho He notado unos cuantos Esto es como la cruz de hierro De San Pekinpah Sígame Demostraré el camino De las jugadas destacadas ¿Qué película? ¿Qué película? Si alguna vez quieres ver una Malpoké No se la testigo Si alguna vez quieres ver Una película de guerra Increíble Mi película favorita Una de mis películas favoritas De guerra La primera La segunda guerra mundial Tienes que ver la cruz de hierro De San Pekinpah ¿Qué película? Oye, sí, qué pedo Me han dicho varias amigas Que soy su único amigo sincero Que no se las quiere coger Es que esto es una educación Es una educación Que muchos hombres Tienen que aprender A mí me costó O sea, llevo un tiempo así De jovencito Que Imposible la amistad Con una chica Porque siempre está Eso entre medias Pero luego ya no Lo que tienes que decir No box Ante ese tipo de situaciones Es decir Que por menos muera Ese Ripper Lo que tienes que decir Me han hecho varias amigas Que soy su único amigo sincero Que no se las quiere coger Y entonces tienes que decir Perdona Pero yo también Te quiero coger La dejas de piedra ¿Tú también? Sí, sí, sí Yo también Yo también Ah, no No, jefe Te imaginas Joder, tú eres el único amigo Que tal Que no se que Si yo también Yol Sería muy Terrorífico Que yo me acuerdo Yo en un instituto Opa, madre Estoy pendeja El instituto Estaba muchas veces Con chicas Con un grupo de chicas Y estaba perfectamente Integrado Como una más Ningún yo entraba ahí Era mi grupo de amiguitas Y contaban sus cositas Y yo participaba Los de la conseja Bestial Nah, ¿cómo crees? Arruinar una amistad De años por sexo Dice Nobot Pues sí Pero eso se llama No box pensar con la polla La mayoría de tíos Piensan con la polla Entonces pasa lo que pasa Hay pocos tíos Que han descubierto Que se puede Pensar sin polla Me ahogo Me estoy ahogando ahora mismo El litro de vino No sé si me ha saltado bien o mal Bueno, en realidad 75 centilitros Menos lo que no me he vivido Que serían 15 60 centilitros De vino De riberita del vuelo Un protos También que soy más viejo Y dice No lo sabes Pero conozco muchos vatos Que están como en Hay Es que no entiendo a las mujeres No puedo tener Yo Y yo así Y yo así Pues empiezo por tener Un amigo Es que eso a mi Me ha pasado muchísimo Dices Pero Yo entiendo a las mujeres No entiendo Pero si es facilísimo Si yo entiendo mejor A las mujeres Que a los hombres De verdad A mi hay hombres Que se me escapan Digo No entiendo No entiendo como Este cerebro funciona No entiendo Mujeres Las entiendo perfectamente Las conozco mejor De lo que se conocen ellas Ah, ¿sí? 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 ¿Te pongo un ejemplo? No No te creas No me lo he cortado Yo tuve el enorme Que se fue Se fue No se fue en mí Unos días A Alemania A vacaciones En una rueda O en una murra de estas Yo según la vi A la vuelta en el aeropuerto Sabía que me había puesto Un fuerte ¿Sabes? Solo tuve que esperar Que me lo contara Lo sabía Lo sabía Y sabía exactamente En qué grado Habías un poco Una chorrada Y tal Que lo sabía todo Y sabía además Que eso iba a ocurrir No se alza Mis sirvientes nunca mueren Conozco y comprendo muchísimo Esto es lo que no entiendo A las mujeres Jamás me lo habrás oído decir Y jamás me lo irás decir Son cristalinas Caracquísima Sí, sí, en serio De verdad que hay tíos Que se me escapan No hay manera No entiendo Hay mecanismos ahí ¿Te podría decir Que tú piensas Como una mujer? No No ¿Qué va? No Lo que pasa Que son distintas lógicas Y entre otras cosas Porque Quieras que no Una mujer es más inteligente Y siempre sabe Más o menos Lo que le pasa Pues basta con preguntar Incluso en sus propias Contradicciones Hay coherencia No como un tío Hay tíos que dicen Pero a ver Te das cuenta Pues no No se da cuenta ¿Entiendes? No, no Pero en serio No Yo tengo un amigo mío Y después de años Sigo fascinando Sin entender Los mecanismos De su cerebro Mira Incluso Mi familia Es un ejemplo Yo mi padre Nunca ha terminado De conocerle bien Con los años Le voy conociendo mejor Pero a través De cómo soy yo Pero yo Hay cosas que nunca Me han encajado No he entendido bien No Porque hay ciertos mecanismos En se supone Siendo un hombre Y siendo simple Que no son propios De alguien Simple Ahí algo hay raro A mi madre Yo la conocía Perfectamente En todo Me adelantaba Lo que iba a hacer Le daba consejos Yo le aconsejaba A mi madre Hacer cosas en su vida Y siempre acertaba Porque sabía Cómo le iba a afectar A ella Siempre Tuvo una pareja Y yo fui quien Defendió esa pareja Porque sabía Que para mi madre Era bueno Rompe con esa pareja Yo sabía Que iban a volver Volvió No Lo sabía todo Perfectamente Y a mi hermana Bueno Aunque mi hermana Es más enigmática Y tal Pero Si he logrado Conocerla Bastante Con mi hermana Bueno Mi hermana muy cerrada Y pone Pero quiero decir La conozco Sé por donde Me puede salir Pero mi padre No Fíjate Sabes Y esto me pasa Pues con muchos tíos Hay algo que Quizá por serte Y funcionar de una manera No entiendo Otros mecanismos Pero las tías Son transparentes De verdad Y pues ya no me han dicho Es que no hay quien las entienda Y yo sé Lo que está pasando De lejos No lo vi No lo vi Cuando tuvo No sé qué Con una chica No sé cuánto Yo sabía Lo que iba a pasar O sea Desde el principio Sabía lo que estaba pasando Mientras él con admiración Me decía Hostia Me ha dicho esto Hostia Yo sabía que iba a pasar Todo eso Sabía cómo iba a terminar Y cuándo Lo sabía todo No le dije a Norby Norby fue cumpliendo Las fechas Que yo sabía Que se iban a dar ¿Entiendes? Se fue cumpliendo O sea Fue clavado Clavado todo como lo vi ¿Sabes? Clavado Clavado O sea Clavado Luego le decía a Norby No sé Yo sabía que iba a pasar esto Y Norby no me creía Un grupo variopinto Lo de Norby Pero es un ejemplo En cambio ¿Qué va a hacer Norby? Hostia Pues Me sigue sorprendiendo No os arriesguéis Ahora el afer este que tuvo Norby No Ella no me sorprendía nada Nada Sin conocerla ¿Eh? Tengo una manera que apenas vino a pintar un mural Así que se creó una Su respuesta No Esta de más caro grande Que me quepa en la mano A ver si era más claro Al final me murió se leó increíble Pero me quedé pensando En el pobre vato Que sí la ama Y estaba todo frustrado Hasta que terminó el mural Y estaba todo feliz Norby parece un buen vato Dice no box Y lo es Sí 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 Norby es increíble Pero hay cosas que no le digo Conociendo de también Bueno Es que no te sorprenda Pero No sé Entiendo muy bien los mecanismos Nada más me hubieras esa frase Joder no hay quien entienda a las mujeres Además es que lo generalizan Podrían decir No no es que No entiendo a las mujeres Yo he visto a padres Diciéndole a su hijo varón Es que las mujeres no hay quien las entiendan Perdón ¿No soy hombre o qué? Porque yo sí las entiendo Es más Si no paran de emitir señales Mira por ejemplo Te voy a poner un ejemplo En una pareja Una pareja que se va deteriorando Que Hombre y mujer Ojo No ve ni nada de eso Se va deteriorando No funciona La mujer tiene mucha resistencia Porque le quiere Porque va aguantando Porque piensa que se arregla Pero llega un momento En que la mujer Se rompe Y se acabó Y la mayoría de los hombres creen Que todavía tienen oportunidades Y opciones Y lo que tal Ya no hay nada que hacer Es imposible ¿Sabes? Yo he visto hombres que no se dan cuenta de eso Porque un hombre siempre vuelve Un hombre se enoja Un hombre siempre vuelve Una mujer Marca un no en su cabeza En su decisión En su corazón Y eso ya es imposible Es imposible Y me he encontrado muchos hombres Suplicando Desesperados Y yo pensando ¿Qué estás haciendo? No hay nada que hacer Si tú sabes ese mecanismo Y te importa bien realmente No te relajas hasta que llegue ese no Es que el no de una mujer No tiene que ver con el no de un hombre El no de un hombre Jamás te volveré a llamar Hola ¿Vuelves a llamar? Es no Pero una mujer cuando llega ese no Se acabó Para siempre Jamás ¿Sabes? ¡Niau! 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 Pues a mí me pasó al revés Con la chica que más amé De lo que va a haber Hombre hay excepciones Claro ¡Niau! De repente me detrimí En el mejor momento de mi vida Mande toda la chingada Y ya todavía se quedó un buen Y ya todavía se quedó un buen Y ya todavía se quedó un buen Y ya no lo sabía O algo así Eso ya me lo contaste Pero esa es ella Y no te dijo un no No es una relación deteriorada Por parte de ella Eso sí que es querer No ves Eso ya me lo contó La verdad me quedé un poco Flipado Estaba de puta madre en Ovox Estaba feliz Y me entró una depresión Así sin más Y como se dejó llevar por eso Se abandonó Perdió a la chica esta No sé No sé No sé ¿Tú qué opinas? ¿Qué pasa? ¿Tú qué opinas? Yo opinar A ver, voy a matar a ese rey Que los humanos son demasiado complicados Si yo no tengo el poder mental para esto Esto ya pensó que esto para el mío Muchas gracias ¿Cómo? ¿El qué? ¿Perdona? Los humanos son muy complicados Si yo no tengo el poder mental para ello Solo para el mío Muchas gracias Bueno, pero ahí te ayudo yo Eso te ayudo yo Sí, sí Ese bendito que me hechizan Los comportamientos humanos ¿Me viste? Por eso, mira, yo por eso Huyo de los locos Porque yo puedo encontrar Reglas del comportamiento, saber a qué atenerme Anticipar Con seres humanos normales Pero un loco, ¿qué cojones? No hay nada más desconcertante para mí Porque un loco no, no, no sé Nunca sé por dónde va a salir No sé su caso Es un mecanismo Estoy volando mucho ¿Te gusta volar? ¿Sí? A ver si en una de esas No terminas en el cielo por pendejo No, pero cojo y dejo Que el Reinhard me impulse Y me mete un huelecito A repartirlo al pez No sé si puedo romperla Ahí, ¿no? Eso no se puede romper Y cosas tan divertidas como Llega el verano Y yo que sé Vamos a inventarnos dos nombres ¿No? Maite y Ricardo, por ejemplo Y me llega la noticia Maite y Ricardo lo han dejado Lo han vuelto a dejar Esta vez es definitiva Mi comentario Esto ya te lo he contado Mi comentario En septiembre vuelve No, 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 no Está hablando con ellos Con los dos, ¿eh? Que no, que tal Que si pasa esto Que esto no hay manera Los dos están No vuelven Y yo En septiembre vuelven Que no, que no De verdad Que esta vez es definitivo Que de verdad Que lo he hablado con ellos Y no es como otra vez Que, bueno, había dudas Que no, que no Termino yo En septiembre vuelven Día de septiembre Oye, que Maite y Ricardo Han vuelto Ya Y dices, ¿cómo lo sabías? Joder, adivinaste ¿Cómo lo sabías? Y no parecía así A ver Todos los veranos Rompen Y todos los septiembres Vuelven Llevan así Siete años Ah No soy un adivino Tengo memoria Sencillamente Me recordó A la ¿Cómo se llama? A lo del tímido Y la tipa esta La loca esa La arpía Sí Que se juntaban Y dije Ah, van a romper Rompen mínimo Le dije a Roberto Mínimo Rompen Rompen por Como dije Por navidades Mínimo Si es que aguanta Pero si no, antes ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó lo que tiene que pasar? Primero porque conoces al tímido Y soy uno porque tú eres muy Tú eres tremendamente perceptiva Como si se tratara de un guion Con las cosas que no encajan Y distribuidamente perceptiva Con esa que Tú me decida presentar Estos a la pomida Oye, pues tú dices A ver Aquí no encaja Esto no encaja Como si de un mal guion Se tratara Tú eres súper perceptible O sea, entonces Pues entiendo perfectamente Que acertaras Que sí, güey, no A ver Esto no encaja No encaja Por mucho que me lo queréis vender Como la pareja del año No tenías en cuenta No encaja Era una locura eso Esto era como decirme Que se había juntado Que se había juntado Que se había juntado Shakespeare Con Como en Lady Gaga O algo así Ya ¿Sabes? Sí, sí Hay ejemplo Pero sí, sí No, no Tú para eso Tienes mucha sensibilidad Como en los guiones Como Esto no encaja Mira lo que acabas de decir De todo esto No encaja En Es que es muy frustrante Pepe A ver O sea Está tan fuera del personaje Como eres tan amiguito De otros tatuis Pero Ah Aparecen unos hermanos tatuis Que ni siquiera han hecho nada mal A diferencia de los otros amigos Estatuis A los que eres Y ellos si no les perdonas la vida O sea Que no A ver No vos ha soltado otra charla Ah, si Una vez conoce una chica Que estaba según ella Con el amor de su vida Pero lo engañaba Con su mejor amigo ¿Eh? Eso es patético Porque puedes engañar Pero con amigos Eso que mierda es Pero decía que no Que no Le decía Que no le decía Porque lo amaba demasiado Y no quería perderlo Ja, 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 ja Ya Me pregunté Porque no paraba Dijo que el sexo Era muy sabroso Ya Eso me recuerda Un chiste A ver Llega un tío En su casa A su casa Después de trabajar Y se encuentra Su mujer En la cama Con un enano Y el marido dice Pero María No decías Que ibas a dejar De ponerme los cuernos Y dice María Sí, es que me estoy quitando El vicio poco a poco Ja, ja, ja Qué pedo Eso estaba con un enano Es buenísimo Quitando ese vicio Poco a poco Ja, ja, ja Digo No encuentro fallos En su lógica Claro Es una lógica Perfecta No encuentro fallos Sí, se ve la chica Hay que tener Una cierta defencia Y si alguien te importa Ser fiel No me jodas Salvo que sean dos parejas Que desde el principio Sabes Establezcan Libertad total Ah, esas parejas Siempre Son muy raras No, bueno Algunas las hay Duran mucho tiempo Algunas las hay Eso es algo más europeo Suelen ser cosas Más modernas De alemanes Noruegos Hay cosas muy curiosas De ese tipo de cosas Son de países Como más fríos Países calientes Esos Latinos Es un caso Implanteable Implanteable Es demasiado pasional Es celos Es complicado Aquí Lo que sí está Todo Todo Fervor Son las infidelidades La gente ¿Qué? Acá Si lo que está Todo Fervor Son las infidelidades Yo creo que allí Sois mucho más posesivos Que aquí Mucho más Mucho más Mucho más Ahí todavía os queda Por recorrer Aquí nos hemos Europizado un poco Sigue habiendo Mucho bestia Jajaja Son medios cuernos Dicen Novos y medios Claro Ah con el enano Bueno Pero ella Me caía bien Porque era cínica Es decir Lo dijo sin tapujos Ya Te caía bien Porque era cínica Curioso Es divertido Estar con gente cínica No lo sé A mí me causa Mucha gracia Si no No va ese cínismo Contra ti O si Si no Hasta ese momento Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Bien Pues eso pasa mucho Lo que te decía Tu amiga Pasa mucho Saludas Si Solo más De buscar a varias bandas Acabo de recordar algo Imagínate que Michelle Si 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 Super Michelle La bestia No La que Discutir con ella Era entrar en unos terrenos pantanosos En los cuales se quedabas ahogado En tu propio pis No Algo así La he definido bien Discutir con ella Lo peor del mundo que puede haber Discutir con la profesora Discutir con este El hombre castroso El castro y la profesora La que dejó de daros clase Que la principal fue misión ¿Michel? También Pero es que nos gusta la ecología Vamos a ver Y ahí va Michelle Ahí a ruego No es que no sea interesante No es que no sea interesante Lo que pasa Que no Horrible Que me ha puesto algún audio Que eso era horrible Lo de Michelle Era Sora No te metas en No la contradigas Discutir con Michelle O sea Si que me acuerdo Me acordaré siempre De esa bitch Aún me queda guerra No te imagínate Que recientemente Me metí a su Twitter Hola Y vi un tweet Muy interesante Ajá Que decía Era una indirecta A su novio Que decía Que decía Sigue Sigue actuando así Y te voy a mostrar Porque mi ex Me odia Y yo dije Pero espérate Pero espérate ¿No se supone Que le habías ido En pie al ex Con este? ¿En serio? Sí Tenía Cuando entramos En la escuela Ella tenía una pareja Esta pareja Pues supongo yo Que fue Con la agricultura Había un mogollón De movidas Y encima Ella era celosa Y posesiva Ajá Luego cuando entramos A clases presenciales Que fue como tercer semestre Ella se empezó a enamorar De este chavo Que es su actual novio Creo que siguen siendo novios Y entonces Pues me Entonces Pero luego me enteré Que gracias a Mariana Que le fue en pie A la anterior Para juntarse con este Entonces Yo le he Esa amenaza Y luego recuerdo Que le fue infiel Y luego leo El ¿Cómo se llama? El Y te enseñaré Porque mi ex me odia Y dije Estuvo bien fuerte Eso la verdad Te digo Cada de esos Más intensos Yo de verdad Lo considero Situación de infierno Discutivo Es que Pepe lo es Yo la verdad Creo que tuve Mucha suerte Que nunca tuve Que discutir Con algo De ella personal Más que Esa vez Que obligaron A debatir contra ella Que eso Eso fue tortura Eso fue Es horrible Y además Lo he hecho Incluso con pausa Es que te suelta un discurso Cuando vas a soltar Un argumento Y no te deja ni hablar Pero no es ni agresiva Es No Si yo entiendo Tu punto de vista Pero tienes que entender Que Y es como Es que Pero fíjate, yo prefiero eso a la antigüedad de que una novia para toda la vida no conocías nada más Tu alternativa siendo hombre era irte de putas ¿Qué ves? Eso es mucho más Y la mujer, ni te cuento No hace tanto en España que una mujer no podía ni votar Era el marido el que votaba en su lugar O al fin Acabas de hacerme recorrer que ahora yo tengo que votar ¡Lol! ¡Pu**a de elecciones! Se acerca de elecciones de Estado No de... No de... ¿Sabes qué? Yo creo que nada más me voy a preguntar a mi papá ¿Qué es lo que tiene de eso? ¡Guau, guau, guau! Y luego a mí me parece un poco viejo de fósil ¿Cómo se llama? De boomer ¿De boomer? Sí, sí, es que estoy harto de oír esto Y lo llevo oyendo varias generaciones incluso Que si ya no existen los valores de la amistad y tal Que existe el amor verdadero Claro, esto es lo típico que dicen viejos Porque entienden las cosas de una manera Y ven que el mundo ya no existe Pero es que... Perdona Pero yo he estado en todas las edades Y esa dignificación de... ¿Qué entes si se exaltaba la amistad? Eso es mentira podrida Había la misma gente hipócrita Había los mismos cuernos Yo no he vivido en ninguna época en que Oh, el amor era otra cosa La amistad era otra cosa No De hecho, además yo nunca he cambiado Ni con la amistad ni con nada He siempre valorado esas cosas Siempre he tenido amigos A los que he observado mucho antes de ser amigos Mucho Y desde luego Jamás hubiera tenido algún amigo Capaz de quitarme a una novia Ni yo jamás Para mí una chica que ha estado con un amigo Es como mi hermana Se acabó para siempre Jamás estaré con ella Y esos valores no creo que sean de ninguna época Son valores internos De hecho, esos valores no los tiene nadie Ah, no, es que... Me enamoré De... Me enamoré de... Vete a tomar por culo Te enamoraste, hijo Pues eso no se pudiera... Controlar o... O cortar O te vas a enamorar de tu hermano Ah, no sé no, bien De verdad es lo mismo Pero eso no... Ni en mierda ni en ninguna Ha habido unos valores ¿Qué valores? Nunca ha habido valores Y aparte de los valores cambian Los valores unos que aún se pone Claro Objetivo auditado Las responsabilidades que ahora no existe La responsabilidad, perdona Hay la misma que había Bueno, tenía yo 16 años La misma Sí Esos son boomers Esos sí que son auténticos boomers Nunca pensé Es decir la palabra boomers Pero es que aclaman un mundo Que nunca ha sido así realmente Es nostalgia absurda Como Todo lo de antes era bueno Pues no Pues los juegos eran una mierda Antes Para colocar ahora No Hay cosas que cambian y mejoran La música La gente que dice Los viejos, ¿no? Ya no se hace la música Con los valores de antes ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Te has enterado de algo? Sabes que el rap es no sé qué O el trap Ahora está el discurso De que el trap no es música Pues imbécil Claro, como no es la música Esto refleja Refleja una cosa Que a mí me deja helado La gente Mentalmente Está abierta Solo 5 años De los 15 A los 18 A los 20 Y luego se acabó Y la mejor música Que ha habido jamás Es la que he escuchado En esa época Se cerraron a todo lo demás A todas las demás Músicas de todo ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Casi lo sabe Yo de hecho hace Año, año y medio No oía casi rap Estoy flipando Estoy descubriendo cosas Que digo Estoy flipando Hay cosas Hay cosas que es que Es que no paro de bailar Hay cosas de un ritmo brutal Están rapeando ¿Sabes? A mí siempre me han gustado Las rimas en la rap Son súper satisfactorias Hombre, yo es que estoy Escuchando por referencias A gente gordísima Importantísima Que ha cambiado el estreno Los típicos Que aún así también está bien Pero ¿Sabes? Y sí Ha sido uno de los más Revolucionarios Que bien Ha sido la polla Pero no es el único Es que hay gente increíble Hay uno que me encanta ¿Cómo se llama? Se me olvida siempre el nombre Este no tiene contrabe Tiene como de muñeco Y no me encanta ¿No se me olvida el nombre? Ajá No sé qué moto No os dije Cuidado con cambiar las cosas Que valoras Porque esos son Los desesperados mentales Ahora soy bueno Porque me funcionó Ahora soy malo Porque no Ahora no sé quién soy Jaja Esa historia la conozco Desde que tenía 11 años Pero por ti O por lo demás Hay que cambiar Con mucho cuidado Con las verdades personales Porque eso es quién eres Y si no respetas tu identidad No respetas Ya Pero además ¿Cuál es tu identidad? No siempre está claro eso Mira nuevos Yo ahora estoy dedicando En el negocio Pero no solo en el negocio Cada dos días Una hora a pensar A filosofar No A pensar Pero Con mentalidad abierta Dejándome sorprender Analizar de verdad Me estoy quedando flipado Estoy descubriendo errores Que no me había dado cuenta En año, año y medio No me había dado cuenta Había dado por sentado Esto es súper común ¿Sabes? No sabemos pensar Normalmente lo que hacemos es Tengo una tesis Esto no funciona Y todo el análisis Lo centras en demostrar eso No estás analizando En realidad Si funciona o no Viene a posteriori No a priori Bueno, pues yo he cometido Horrores gravísimos con eso Y no me daba ni cuenta Abro la mente Llevo varios días Que me tiro una hora Pensando, mirando Viendo datos Valorando Yo no me veo a mí mismo Nadie me ve a mí mismo O sea, nadie me ve Pero estoy seguro Que mis ojos están abiertos Como platos Como diciendo ¿Cómo? ¿Cómo? Trampas en las que he caído ¿Cómo? Es súper fácil Me quedo una hora Revisando una campaña Que yo creí que no podía mejorar Punto de partida Esto ya no puedo mejorarlo Está muy bien segmentado Me pongo a mirar con detalle Y mis ojos no se salen de mi cabeza No sé por qué Me pongo a mirar datos Y digo ¿Que no puedo mejorar esto? ¿Puedo conseguir el triple de clics? Al mismo precio Con mejores clientes Y subiendo los precios Algo Que yo creía que Y otras veces lo he intentado Aquí ya no hay mucho más que hacer Esto es así Perdona Yo mismo Mi misma persona De antes Y de ahora O sea Tienes que tener la mentalidad No tomar nunca conclusiones A priori Me he quedado cojonado Y lo voy a probar Hoy Y hoy o mañana Planteo el nuevo oeste Siempre premeditar Y antes no hubiera cambiado Porque me daría miedo Digo bueno Hay que probar Y te puedo contar Esto es un detalle Te puedo contar Un montón de cosas Que me estoy dando cuenta Decir O sea que la puta Pero ¿Sabes? Sí Pues eso es filosofar Menso Dice no box Ya Pero por eso te digo Es que no es tan fácil Y ese es el problema De filosofar precisamente Que filosofar Partes de un precepto ¿Sabes? Y muchos filósofos Lo han cagado así ¿Precepto? Sí Esto mismo le pasó A Descartes El mejor racionalista Quizá el mejor filósofo Más racionalista De la historia Francés Descartes Que es el de Pienso luego existo ¿Sabes? Ajá Entonces Psicológicamente La mente De Descartes Funciona así Lo vi bailando Ya Pero eran viejos Que vivían en otra época Igual se los llevó A la chingada No hagas tantas diferencias Los jóvenes Son iguales En todas las épocas La diferencia Es que Si no tienen Una consola No tienen una Playstation Están en la calle Con un balón O haciendo A mi me gustaba Hablar mucho Con el portero Porque como era si mayor Me contaba cosas Del pueblo De cuando era niño Niño Y no tenían nada Jugaban con piedras Con árboles Dice que la mejor etapa De su vida Se lo pasaba a pipa Y era lo mismo Igual de gamberros Igual de Lo mismo Pero a la vez Buenos chavales Al fin genuos No cambian las cosas No vamos De verdad Realmente no cambian Capturar el objetivo Eso es una percepción equivocada Cambian los aspectos Las ciudades Los edificios La música Cambia el decorado Pero los jóvenes Siguen siendo iguales Hombre Van cambiando cosas Evidentemente Por según modas Y todo eso Pero básicamente Es lo mismo De hecho El conflicto Generacional Este de Es que los jóvenes De ahora Son más Y son más antiguos Que las cavernas Siempre hay esa contraposición Tiene que haberla De hecho El problema Yo creo que morimos Por eso Por incapacidad De adaptación Los viejos No pueden adaptarse Y los jóvenes Pues son los más Que más fácil Pueden adaptarse Por eso los viejos Se acaban sobrando Porque acaban siendo Parte de un mundo inútil Que ya no existe Pero eso es culpa del viejo Que no se adapta Hay que tener en cuenta Que hay viejos Claro Pero tampoco es culpa suya La vida les merma tanto Pierden tantas facultades Ya no pueden ni andar Ni hablar No tienen dientes Están llenos de enfermedades Que es lógico Que su vida Se centre más En el pasado En recuerdos En añoranzas En que se les caiga la baba Viendo como crecen unos nietos Que en la pura actividad Del día a día Que es que ya no tienen Están fuera La vida les ha apartado Es normal Y ahora el chaval joven Pues Siempre se va a oponer Un chaval siempre va a tener Esa Un niño Que no ni Ni a distinto Un niño siempre va a tener Esa especie de Contradición Veneración por el padre Y ganas de superarlo O de enfrentarse a él Es que eso va a ser igual Siempre Siempre Eso lo cambia nunca Crea un enemigo Los jóvenes siempre van a intentar Cambiar un mundo Que no entienden Eso está bueno Sí Pero el potencial De los seres humanos Deciden que Son seres sociales Totalmente Que son No lo pueden evitar A pesar Vivimos en pareja O lo intentamos Y parece que no estamos Completos Si no estamos en pareja En realidad general Nunca existe Una forma de socializar Tan compleja Como Ahora Estamos en expresión De la edad de la información Ya Y están las redes sociales Y tal Pero es lo mismo Es que es lo mismo O sea Cuando Mishel Está soltando indirectos A través de las redes sociales Está utilizando Una herramienta que hay ahora Pero que si no hubiera Redes sociales Lo haría a través De un comentario De un amigo Le diría Oye pues mira Hablaría con el mejor amigo Y le llegaría igual Ahora lo hace Con las redes sociales Más rápido Más que no Es lo mismo Un viejo diría No Se están perdiendo La humanidad Los valores Fíjate lo que ha dicho En las redes sociales Perdona Pero Aunque Twitter Ha hecho a los O sea Twitter yo creo Que ha sido hecho Por los usuarios Todo el hate Que hay en Twitter No es cuestión De Twitter Es cuestión De cómo es la gente Y la gente hubiera sido Hubiera tenido El mismo hate Yo creo Hace 50 años Que Es el mundo Todo ese hate Contra políticos Por ejemplo Llegan aquí Un hate Contra políticos Pero si eso Lo había Igual hace 50 años Lo que pasa Que era en el bar Chavaspeste es igual Lo que pasa Ahora bueno Tienes ahí un Una tribuna En las redes sociales Y lo sueltas ahí No ha cambiado Cambian las ropas Las vestimentas De hecho Fíjate Hay una cosa Que me sorprende mucho Claro Nosotros Estamos acostumbrados A la minifalda Incluso al topless Pero Esto es alucinante En los años 30 1930 Lo más Que podías ver De una mujer De piel desnuda Aparte de la cara Claro No había minifalda No había nada de eso O sea Igual que ahora Nos podemos derretir Con unas piernas Con minifalda En el 1930 Yo creo que no había Ni bañadores todavía Se derretían Igual 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 Pero con un tobillo Era lo único Que podías ver De una mujer De piel ¿Sabes? Y vamos El tobillo Era como vamos Una pena Le ahora El tobillo era Que tobillo Que delicadeza Que maravilla Que Auténticos poemas Al tobillo Es lo mismo No ha cambiado nada Lo único Que ahora ves más cuerpo Que ahora tiene Te puedes meter En un OnlyFans Y antes Pues es el tobillo Todavía es en la calle Y si ahora la gente Estaba en internet Todo el día Pues antes Todo el mundo Estaba en la calle En el paseo del pueblo Y todos los días Todo el mundo mirándose Lo mismo Es que es lo mismo Que no cambia nada De verdad No cambia nada Cambian cosas Pues a lo mejor La gente es menos machista Cambian Sí O la gente es más intolerante O va viendo Meclarar Pero eso es distinto Esas cosas sí que cambian Realmente Y traen consecuencias Negativas o positivas Pero esta dialéctica De los jóvenes Ahora No hay valores Que tú mismo Lo has dicho No vos Me ha hecho cringe Siempre Como ¿Perdón? ¿Esto es un boomer? ¿O qué? Aunque lo dijeron Que de 20 años Me ha parecido Comentario típico De boomer Boomer Lol Boomer Nunca Nunca pensé Vivir los 100 Para escucharte Claro pero joder Es que yo tengo un espíritu Muy joven Yo quiero saber Mientras tenga facultades Y no me joda la vida Y me arrincone Y me deje ciego Tonto Sordo Sordo Estúpido Lleno de enfermedades Y de mierdas Serás un fósil Pero tienes alma De joven Ya De ese camino que hay Si quieres vivir Si te quieres pasar De la edad programada Genéticamente Pues Es lo que espero Anda que no he oído yo A los jóvenes de ahora No son responsables Los jóvenes de ahora No Son incapaces De tener amigos Como se le disfrutar De la vida Perdona ¿Sabes? ¿Qué estás diciendo? No tienen ni puta idea Vale Dice No mames La interacción Que tenemos nosotros 3 Sería imposible En cualquier otra época De los 100.000 años Que nuestros cuerpos De monos desnudos Llevan existiendo Es como el One Piece Estoy lista Para cualquier cosa Me está Un crunch Y veo que tengo Un chingo De animes pendientes Y digo Debería haberlo Uno Y me quedé como pernega Y me meto A YouTube otra vez Es como cuando llegas a una estantería Joder La de libros Que tengo que leer Y dices Bueno mañana O cuando hay que ordenar la habitación Y está hecho un cast Dices hostias Creí que era solo colocar esto No hay nada que hacer Bueno mañana No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer Yo estoy reflexionando Mucho últimamente Sobre como nos traicionamos A nosotros mismos Y esto obedece Una sencilla razón He llegado a la conclusión He llegado a la conclusión De que la mayoría De ser Bueno la mayoría Y ahora digo Por qué la mayoría Vamos a huir como demonios Del esfuerzo Del trabajo De lo que queremos De las preocupaciones Lo que queremos En nuestros problemas Estar tranquilitos ¿Sabes? Y eso nos lleva A tener existencias Pequeñitas Controladas A tener un escapismo bestial Con un montón de cosas Y en definitiva No avanzar realmente En tu vida Más que hacer Prácticamente siempre lo mismo Esto de un lado Porque yo no entiendo Cómo con problemas Con mi negocio Que llevo arrastrando Desde Dos, tres años Desde la pandemia No entiendo Cómo he tardado tanto En hacer lo que estoy haciendo ahora Que es pensar Organizar Detectar todos los fallos Mejorar Estoy proactivo en esto Pero sí lo entiendo ¿Sabes por qué? Porque me roba mucho esfuerzo Y tampoco era tan determinante Porque al fin de cabo Tampoco Nos estábamos arruinando Pues mejor no pensar Y dejarse llevar Por la corriente Yo mismo Yo, yo El primero Y luego están los enfermos Los Elon Musk Y cosas así Que son gente Que si están tranquila Y relajada Se sienten mal Tienen que estar Continuamente haciendo cosas Cosas Gente proactiva Que levantan negocios Que cambian las cosas Cada dos por tres O sea No pueden estarse quietos No pueden No pueden O sea Lo que para ti Es la tendencia natural El descanso No Cuando hay que pensar A ver Tengo que pensar Sobre este aspecto De mi vida Dejo el trabajo O no Elijo esto ¿Qué es lo que hacen normalmente? Bueno Mañana No me siento con fuerzas Para ¿Sabes? Pues imagínate Empezar a pensar De manera continuada Incluso Fíjate He llegado a la concepción Del Del esfuerzo Premio Es decir Casi nadie En su sano juicio Estaría todos los días Yendo una hora Al gimnasio Haciendo ejercicio Y pesas Y mierdas Porque es un esfuerzo Tremendo Pero el premio De verse Su cuerpo Esculpido Hacerse Selfies Subirlos a internet Que la gente diga Que cuerpo más bonito Tienes Y todo eso El premio Es tan elevado Que estás dispuesto A subir Ese sacrificio La vida al final Es eso ¿Sabes? Funcionamos No con lógica No con Sino evitando el esfuerzo Y solo Conceptualizamos El afrontar Un esfuerzo Cuando el premio Nos compensa Pero nunca Por el esfuerzo En sí Es una extraña Manera de funcionar Que en realidad Es muy animal Es la misma Que el caballo Que le azotas Le haces correr Le das una carrera Y luego Le das la comidita En la mano Y una palmadita Lo hace todo Para esa recompensa De la ¿Sabes? En serio No funciona Prácticamente igual Yo esto Me lo estoy aplicando A mi mismo Porque estoy diciendo A ver No es que yo sea Un bicho raro Es que Estoy luchando Contra tendencias Propias del ser humano Que es no esforzarse No pensar Pensar es un esfuerzo Pero hablo de pensar De verdad No de divagar De intentar tomar decisiones Calibrar las cosas No de Ah mira voy a divagar Ah pues mira Si yo fuera No 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 Pensar Nos cuesta a todos un huevo Incluso hay gente que es incapaz Es incapaz O sea Porque No sale En cambio Luego están los enfermos Los que Son los ricos Los que construyen Grandes cosas El de El de Penthouse El de Penthouse El que creó Penthouse Un tío multimillonario Creó mil negocios Estuvo con mil millones de mujeres Y le hicieron una entrevista ¿No? Y dijeron Oye ¿Cómo es que He dado tiempo a hacer tanto? ¿Sabes cuál fue la respuesta? ¿Cuál? Es que de los Desde los 18 años Fui Atención eh Fui plenamente consciente De que iba a morir Y dices ¡Hostia! Entonces aprovecho todo al máximo Yo Si me examino a mí mismo Estoy parado Porque no tengo ese motor No me lo creo O que vaya a morir Realmente no me lo creo Queda mucho tiempo Soy joven Todavía me queda mucho No me lo creo Entonces me relajo ¿Sabes? Hoy no he escrito Bueno no pasa nada Tengo tiempo Al final no voy a escribir Me estoy poniendo muy serio Porque al final no escribo Y podría ser multimillonario O sea ¿Entiendes? Pero es un esfuerzo Para mí escribir es un esfuerzo Es ponerse Es buscar Luego me sale fácil Por suerte Pero es un esfuerzo Es una gimnasia Que me cuesta hacerla Y en cuanto pierdo el ritmo De no hacerlo a diario Porque lo que te cuesta Si no lo haces en horario Y a diario Pues se va a la mierda ¿Sabes? Pero no Y me esfuerzo Obviamente decir Pepe que de verdad Que te vas a morir Que a lo mejor Dentro de unos años No tienes estas facultades Ni puedes escribir tan bien ¿Sabes? Te pueden entrar mil cosas Pues no Prefiero relajarme ¿Entiendes? Entonces me estoy poniendo Muy serio en ese sentido Porque si no Empezando por el negocio ¿Sabes? Sí, sí Dice Robox El miedo Exactamente Yo esto me lo he preguntado ¿Hasta dónde he llegado? Hasta este punto ¿Qué me ha conducido? Mi Mis ganas de libertad De no tener jefes De tal Mis miedos Sí Miedo a no tener Una estabilidad económica Estar en la incertidumbre Y casi te diría Que me están llevando más Pero es que te digo más Me están llevando más Los miedos Que lo que realmente quiero Claro que está bien No tener jefes Como lo he conseguido Pero Y esto me he dado cuenta Hace muy poco En la propia alimentación Yo no como para nutrirme Como para calmar mi ansiedad Entonces En vez de comer lo justo Que sería lo que tendría que comer Te pongo un ejemplo En vez de una tortillita Y medio vaso de vino Que sería lo que habría que comer No necesito más Tengo el concepto De que tengo que llenarme Llenarme Me como tres tortillas Me bebo medio litro de vino Ahora ya Ya me he satisfecho Ya estoy perroco Ahora a dormir Ya me he llenado Y no Puedo evitar esta dinámica Tengo el concepto Que comer es Bueno La mejor manera De acabar con las ansiedades Los problemas son dos Uno Porque tengo ansiedad ¿Sabes? Sí Y dos Porque soy tan incapaz Ya de comer De cambiar los hábitos alimenticios Y no lo consigo Y fíjate Que me pongo Justo lo que tengo que comer Que lo he hecho bien Es perfecto Pero me falta algo Me falta algo Tengo que poner un poquito más Y no hay manera No lo consigo Ni un solo día En la comida No lo consigo Ni un solo día Si va bien con 50 Tengo que comer 60 70 A lo mejor No me voy a 100 A 120 ¿Sabes? Pero no lo consigo También me da el video Con mi afuera Es difícil Claro Es que es muy difícil cambiar Pero el problema Es que ni siquiera sabes Que tienes que cambiar O que está ocurriendo Ese es el principal problema Entonces me estoy poniendo Muy serio conmigo mismo En todos los aspectos Y esto es un esfuerzo Al principio es un esfuerzo Y luego te acostumbras Al principio cuando me ponía a pensar Cada dos días Me molía la cabeza Ahora lo echo de menos ya Ya estoy deseando Que llegue el segundo día Y ya tengo que pensar Bien, bien Voy a dar a por esto Es lo mismo que haces en la serie Al final Te acostumbras Vale Al final Al final Lo que tenemos que hacer Es una zona de confort Incluso yo vi un video De una tía muy interesante Dice Mira Aunque tengas deudas Estás asfixiado por deudas De base a esto El piso Lo que sea Si no estás cambiando Vas a peor Porque al final Incluso tener deudas Te acostumbras Y acaba convirtiéndose En tu zona de confort Al final Puedes buscar La zona de confort De manera obsesiva Y eso es un problema Claro Si quieres hacer cosas Cambiar Ojo Que hay gente que vive Las cuatro cosas que vive Y es feliz Chapo No necesita más Por desgracia A mi eso no me vale Pero es a mí Ojo A otras gente Les sirven Estoy sobrecargando Soy muy ambicioso Con la vida ¿No es ese tipo de cosas? Yo soy demasiado feliz En mi país De una maravilla Ya Bueno pero está bien Porque a lo mejor Además tú eres alguien Que se busca los caminos Tú eres ¿Sabes? Si, si Además Tú has tenido Una prestación Como la mía Y te hubiera destruido Esa mierda Esa mierda Te hubiera hecho enfermar Seriamente Te lo digo en serio Si güey Es que Te has escapado Como una campeón Y de no Pero desde los ocho Cuando mi padre Me contó Como funcionaba Una bomba En serio Y todas las noches Pienso que ahora Que la persona Que despertará mañana No se lo muestra Lancherás el vértigo De la libertad Quierkear Ya lo dijiste Una vez Me parece la polla Me parece la polla Vértigo a la libertad Miedo a la libertad Si, si ¿Sabes que es peor De un piqui viejo? Si se la sabe lo poco ¿Que es peor De un piqui viejo? Eh Un piqui pendejo Un piqui pendejo Un piqui pique Un piqui pique No tiene dientes Lol A ver ¿Qué es? Si me la sé ¿Verdad? Un poco Acertó a la primera Lol Has acertado ¿Qué dijiste? Un piqui pendejo Hostia Me salió del alma Joder Es increíble Es increíble Los bombes Increíble Lola Pues esas son las cositas Que le estoy dando vueltas Últimamente Pero Pero bien A saco Un peligro No O sea Fíjate ¿Puedes pasar en la manera En la que comes? Eso ya es hilarfino ¿Eh? No El TPP Políticamente ya estoy comiendo bien chido O sea No tan Así Ya así De conmigo Lo lograste Pero ¡Eh! Yo estoy comiendo más chido ¿Pero cómo? ¿Cómo lo haces? Eh ¿Cómo lo hago? Es que yo creo que Yo creo que me da por rachas Ese es el problema Puede ser Sí Porque Hubo un día Que de repente Si me entraban ganas de comer normal Y ya es como normal Y así siguió todo normalito Y hasta ahorita sigue eso Así que espero que siga por un buen rato La verdad Es muy raro La verdad No sé ¿Cómo se puede? No tengo que ir a un estado de ánimo Que tenga pasos tres Menos Más tranquila Mmm Estaba en medio de vacaciones Cuando se pasó Entendería que me pasara donde Gracias Pero al menos ¿Qué es? ¿Qué? Haz Es porque En modo historia De Overwatch Cambiaron algunos matos Para representar Que está pasando En modo historia Eh Si lo ubicas A Ramatra Sí Ramatra está Ramatra está Está haciendo una invasión De robots En casi todo el mundo Entonces Esas naves gigantes Son los robots De Ramatra Que vienen a invadir Por eso Son de robots De Ramatra Que vienen a invadir Por eso Esta actualización Se llama invasión Porque son robots De Ramatra Invadiendo todo el mundo Mientras Overwatch Se reúne para evitar Pues eso ¿Verdad? Y Talon Está a punto De secuestrar A Zenyatta Te digo No sé No sé No sé Tengo demasiado Tengo demasiado Hoy estaba leyendo el libro Ya más o menos me establecí un horario Ah, qué bien, qué bien Ajá, es que mi cumpleaños como que me motivó un poquito Entonces estaba ahí con un horario Y me puse a leer Y pepe, pero mami, sin menos de tres capítulos Todo lo que ocurrió en la historia Y sentí que me lanzaban unas tres bombas seguidas Y ya, 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 ya ¿Sabes qué? Tiene en cuenta una cosa Que la literatura lo bueno que tiene Es más difícil la entrada Porque es un cacho de papel con letras en envegadas No tiene nada de activo, mire Como no sea la portada Sí, sí Pero tiene en cuenta que tiene un potencial abrumador Porque os tengo en el punto de vida O sea, una película o un cómic O un anime Te lo dan muy hecho Sí Y es muy fácil, muy llevadero La literatura no Pero la literatura tiene una virtud increíble Y es que lo construye tu mente Y eso es bestial De hecho, uno de los libros más increíbles de toda la historia Que es el rojo y negro de Stendhal Vamos a ver a lo que estoy hablando Es un libro Peligrosísimo ¿Por qué? Estamos hablando de una especie de chaval héroe Anti-héroe de alguna manera Que te involucras en su historia En realidad es una historia de amor pura y dura Te involucras en una historia de amor De una manera exacerbada Que no puedes parar de leer Y dices que bien hecho está esto Pero es que El secreto de esa novela Radica en las omisiones Te da muy pocos detalles Solo da pinceladas Y es tu mente la que construye el resto Ese es el gran poder de la literatura Un ejemplo Niño Bosque Sonrisa Luz No he dicho nada Ni siquiera construido Pero tu mente ya ha empezado a crear todo eso Eso es Stendhal ¿Sabes? De hecho hay cosas que dices Un momento Pero ¿Pero en qué momento dijo que tal? Y tiras atrás y no lo encuentras Porque te lo has inventado Lo has rellenado tú Eso es increíble Eso es la literatura Por eso tiene ese poder La gente que llega a eso Que tiene una imaginación potente Y se construye todo eso Por eso estás tan enganchado A veces Y no puedes ni terminar de leer Porque lo estás construyendo tú Tiene sentido Oye Pepe Esperame Me voy a servir agua Y dos partidas manuales No, no Pero no me he enterado Del paso del tiempo Síndrome de Stendhal Bueno De cualquier arte loco Dice Novox Sí Claro También Bueno Pero hay artes Que te dan Más Más o menos Información Lo más abstracto Sería la música La música Es acojonante En ese sentido Porque la música La música es increíble Con Manejando prácticamente Tres cosas Que son La armonía El ritmo Y la melodía Que son tres putas mierdas Esas tres putas mierdas Que ya de por sí Son abstractas Son capaces De cambiarte El estado de ánimo De golpe De evocar cosas Que no has vivido De recordar cosas De recordar cosas Que sí que has vivido O sea Produce unas cosas La música Incluso si Entiendes por droga Una sustancia Que tú tomas Para alterar Tu estado anímico La música Cumple esta función O sea Llega un momento Y dices Hostia Estoy dormido Boom Me pongo Tecno duro Me he pabilado La música tiene Por eso a la gente Que no le gusta la música Digo hostias A mí es que la música No me gusta No me dice nada Digo hostias Pero tío Pero eres imbécil Como te estás perdiendo Lo mejor del mundo Saben que está bien interesante Un buen Baldur's Gate 3 Te equivocas La música es oscura Dice Nobox ¿Cómo? No está No está Pero claro La crees en tu mente ¿Cómo que no está? Sientes el ritmo Todo eso tío Si está dentro de tu sangre La música La melodía Todo eso Está dentro de tu cerebro Está dentro de tu ADN Incluso de los animales Oye En música se relajan ¿Y el ritmo tío? ¿El ritmo? ¿Qué diferencia hay Entre el tan tam africano Que no tienen Tare en la sangre Tan preparados para el ritmo A luego el rap ¿Qué diferencia hay? Es lo mismo Ve el mundo No está diseñado para la música Hay música por todas partes Tío Hay música por todas partes ¿Cómo que no? ¿Y cuando ves una película? Una película Y las sensaciones de terror O lloras de repente Tú sabes Lo que está haciendo ahí La música de detrás Vete al teatro Sin música Es mucho más frío Es más difícil entrar Con música Salen las lágrimas Como garbanzos Vamos No, no, no No estoy de acuerdo No, no No, no No estoy de acuerdo Todo está diseñado Para verlo No, no Pero el tío Hay que estar muy equivocado Que no está todo diseñado Joder Y cuando vas a comprar A un mercado Tenemos A un centro comercial Que hay una música sonando Que te está haciendo comprar más Y te quito de cuenta Tengo la música Tengo dos partes Por algo ¿Eh? Tenemos cinco sentidos Por algo Hombre, pero para el olfato Se trabaja menos Vale La vista sobre todo Pero el oído Pues casi tanto como la vista No olvides Y esto es un detalle Que se nos olvida a todos La voz Es un órgano sexual Está considerado como órgano sexual Y realmente una voz masculina A una tía le pone En teoría En teoría Siempre está La voz masculina Y al revés A una voz femenina A un hombre Pues, joder Le provoca cosas Y eso es puro Audio Dios mío La música está en todas partes Es como que te dice Es como que te dice No, a mí la música electrónica No, no me gusta ¿Qué te gusta? Me gusta Beyoncé Gilipollas El 80% en música electrónica De Beyoncé Está en tantas partes La música electrónica En todas No te das ni cuenta En los anuncios De publicidad Comerciales Está en todo Vídeos de YouTube Que estás viendo No lo acompañan Con música Es como La música La mayoría de la gente Siente la música Como Es como Hostia Me caí Por Leganos ¿Y qué hago con este hombre? Y no estoy con ¿Por qué me he cambiado? ¿Por qué me la han quitado? Ah, es que me la han quitado Ojo de puta Bueno, voy a hacer el tonto con esto La paz Es como un eco que ver Dentro de la sociedad De la realidad Solo sigue para llenar vacíos No, no, box El mejor ejemplo Que te pones De las películas Y además Te digo más Hay gente muy ceporra Que no escucha música Para nada Jamás se pone en la radio Y tal No sé qué Ponle ese himno De su equipo De fútbol A ver si no lloran A ver si no sienten algo O incluso el himno De su país A ver si eso no le tira Es la oscuridad Te digo No depende de la luz Que sí, sí Yo lo primero que te he dicho Es que es súper abstracto Que no se puede ver Que es algo que oyes Pero El que no haya mucha gente Que disfrute de la música Artísticamente No quiere decir No quiere decir Que la música No esté por todas partes Aunque sea oscura Como el aire Bueno, ahora me dirás Que el aire tampoco es oscuro Vale El aire es transparente Son cuestiones científicas O filosóficas Si quieres Pero la realidad Es que la música Está en todas partes Está en todos los comerciales La gente La gente No para de consumir música En todas sus acepciones Aunque no quiera Igual que lo visual No paras de consumir cosas visuales Puntuación Luego está el tacto Pero esto tienes que tocar Está el olfato Y luego está Que era el otro sentido No me acuerdo Ah, el gusto Bueno, el gusto Es que decir Bueno, la comida Todo lo que entra en el gusto Es brutal Siete maravillas del mundo ¿Cuál es acústica? Pero no Vox Qué pendejas Siete maravillas del mundo ¿Cuál es acústica? Pues, perdona Pero, ¿quién ha decidido Cuáles son las siete maravillas del mundo? ¿Quién no está poniendo En las siete maravillas del mundo Alguna obra de Mozart Beethoven o Bach? ¿Quién no lo está poniendo? Porque, perdona Dime cuáles son las siete maravillas del mundo Porque yo te diré Que la novena sinfonía de Beethoven Probablemente sea superior A una de esas De las siete maravillas del mundo Perdona El que no lo pongan Algunos imbéciles Porque las siete maravillas del mundo Está circunscrito Solo a artes plásticas Quitando la música Quitando el teatro O sea, las esculturas Es una cuestión muy romana La música la tenían en romana Que ya pongan fíteras No me jodas Qué casualidad Que los siete monumentos del mundo Sean de antes de Jesucristo Casi Vamos No me jodas Faltan muchas cosas Hay que hacer una revisión completa de eso Y me vale la nueva sinfonía de Beethoven No, no, no No me voy a poner especialmente puntilloso Me vale ¿Cómo que no es una de las siete maravillas? A ver, a ver, ¿quién decide eso? Es neuronal Gran parte del cerebro Solo procesa cosas visibles Que no ¿De dónde se ha sacado eso? No paramos de procesar sonidos De hecho, nuestro oído Es un continuo selector De quitar sonidos que están ahí Y que nos interferirían Por tanto el ruido de la calle No lo oyes Igual que visualmente Hay un montón de cosas que no ves Porque si no, no verías No concentrarías la visión en nada Estás muy equivocado, ¿no? Incluso física y científicamente Estás muy equivocado Estás partiendo de De conceptos filosóficos Que habrás leído en algún lado Pero que están plenamente erróneos Físicamente Científicamente no se sostiene Lo que estás diciendo El oído es de una importancia El oído depende del equilibrio, tío Sin oído Sin música Sin sonido Estaríamos como borrachos Nos caeríamos al suelo ¿Qué estás contando, tío? El que forme parte Como de la trastienda Aparentemente No quiere decir nada De lo que estás diciendo Aparentemente Y te digo más Te digo más Mira que hablas de la oscuridad Deja toda tu casa a oscuras Cero Que no veas nada Ya verás como se te agudiza el oído Oyes hasta la respiración De un vecino A cien metros De eso nada O sea, de eso nada El oído es la polla No, esto es biología Y lógica también La música está en la oscuridad Que sí Eso no te lo voy a negar Está en una de las que se crea en el cerebro Y el cerebro es oscuro Si no te lo voy a negar Pero lo que puedes decir Es que sea algo oscuro Está en la oscuridad Pero determina muchísimo Nuestras vidas Es constante Tú puedes concebir una película En la que lo estás viendo todo ¿Puedes concebir una película Sin música? ¿A que no? ¿A que no has visto Ni una sola película? Hombre A lo mejor has visto Un perro andaluz Que era cine mudo ¿Sabes? Pero hasta las películas No, pero es que está en las películas De cine mudo Esto a lo mejor Los Bob no lo sabe ¿Vos sabes que en las películas De cine mudo Cuando las proyectaban en cines Había un tío A pie de la pantalla Tocando el piano ¿Verdad? ¿En serio? Sí, no existía El cine mudo tal cual Como cine mudo sí Pero siempre había músicos debajo Acompañando la acción Y esto es un claro ejemplo No, vos ¿Cómo decir? No, la vista No, 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 no Incluso con la vista Necesitas música de fondo Y esto pasaba Hasta en el cine mudo Esto no lo sabías tú Es curioso ¿A qué sí? Veías un pianista ahí Estabas viendo la pantalla Del cine mudo No se oía nada Lo vi Nada Charlotte Este tipo de cosas No veías nada Nada Y abajo había un tío Tocando el piano Tocando más rápido Si la acción era de Velocidad Más romántico Si era una declaración O una mirada Era así Sea, dices Y la gente Cuando veía la película ¿Tú crees que se acordaba Del pianista Y de la música? No Porque es verdad Como dice Novos Está como en un segundo plano Pero resalta muchísimo El primer plano Casi lo necesitas Para el primer plano Que es la historia Ver a la chica Ver a la chica con los gestos Pero si la música Se queda eso No Mira un videoclip El videoclip es casi al revés Fíjate que te están vendiendo La música Pero la llenan de imágenes Para salir un poco De esa oscuridad No, darle imágenes Para que te identifiques Te digo más Otra cosa Novos Una cosa que leí yo De breve y ameno Y me quedé acojonada Esto es algo Puramente humano Tú imagínate Tú vas a un paisaje ¿Vale? Lobón Tú imagínate en un paisaje Ok Estás tú sola mirando el paisaje ¿En qué te fijas? En los árboles Por ejemplo ¿Vale? Por ejemplo Los árboles Las montañas Estarías un rato mirando ¿Verdad? Recorriendo con la mirada Todo Vale Imagínate Un paisaje abierto ¿Vale? No que tengas árboles delante Si no veas En la lejanía ¿Vale? Imagínate que estás En lo alto de una montaña Viendo valles Viendo muy de lejos Tu vista Recorrería todo Iría deteniendo Lo que más le gusta Iría por allí Y por allá Valería Incluso sería Yo te fijarías en unas cosas Y si yo estoy a tu lado Me fijaría en otras Ahora En esa En ese mismo paisaje A lo lejos A lo lejos A lo lejos Muy pequeñito Casi como una hormiga Por un campesino trabajando ¿En qué te fijas Cuando ves ese paisaje? En el campesino No lo puedes evitar Tú Yo Cien mil personas que vieran eso Se fijarían en el campesino Por identificación Por proyección No Podríamos evitarlo Esto lo explicaba Brian Eno Pero es que lo explicaba Para la música Yo te pongo una canción Sin voces No cantan Música En el ritmo En el ritmo O a veces en la melodía Va saltando de una cosa a otra Si yo lo oigo A lo mejor me fijo en el ritmo Si tú lo oyes A lo mejor en la melodía Pon una voz en esa canción ¿En qué te fijas? En la voz En qué está diciendo En la voz Y eso tú Yo Nobox O cualquiera Tienes que hacer un esfuerzo Para salirte de la voz E irte ¿Sabes? O sea Que a ese nivel Y visual Es lo mismo Y te diré una cosa Para tu gran sorpresa Lo que vemos también es oscuro Porque es una reinterpretación A través de nuestras retinas Que encima creo que está invertido O no sé cómo está ¿Sabes? Si Se supone que lo hemos invertido En la oscuridad El cerebro es el que lo El cerebro es el que lo Lo, 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 lo 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 O sea que no es tan diferente Me estás hablando de lo superficial Te lo voy a poner fácil Vas a perder un sentido De los cinco sentidos ¿De cuál te despides para siempre? Brian Eno pone corazón Brian Eno es Téntico genio Pero Además me estoy yendo Un libro de música electrónica Dice Vamos a ver Es que lo tenía todo Si hay un hombre del renacimiento La música electrónica Ese es Brian Eno Lo hacía Todo Todo Descubrir talentos Inventar Ser músico Ser uno de los mejores productores creativos de la historia Inventarse cosas Conceptualmente uno de los mejores Intelectualmente sobre la música Bueno Vale ¿De cuál te despides para siempre? Yo me esperé al gusto Ah, claro No, vas a perder un sentido De los cinco sentidos ¿De cuál te despides para siempre? Gusto Tacto Tacto Olfato Me la suda Salvo para ciertas particularidades Oler cosas que Está muy bien como huelen Pero por línea básica Yo no le Hay gente que no huele mucho No tiene mucha capacidad olfativa Y a mí me pasa No lo huelo Entonces me da igual ¿Sabes? O sea que No me lo estás poniendo Que allá no les pasa Bueno, no Allá no les pasa Que cuando se Suelta el gas Para enterarse Si se que se soltó el gas Ustedes no usan gas Para cocinar Sí, no Pero si te enteras Si te enteras Porque huele Pero si vas a perder el gusto Si vas a perder el olfato Ya joder Y si pierdes la vista O cualquier otra cosa Vamos Te tiran una piedra Desde el cielo Y te la comes entera Me recuerda ¿Recuerdas cuando me tocó? Cuando me tocó Que en el equipo Con Roberto y el Castro Que a mí Las dos veces seguidas Me tocó ir Con los ojos tapados ¿Lol? ¿Sí te conté, no? Creo que sí Sí, sí ¿Cómo no te voy a contar eso? Que hicieron desafíos Y que Un desafío El primero de todos A mí me tocó ir Con los ojos tapados Y luego Como soy tan suertuda En el segundo También me tocó ¿Lol? Sí, sí Me acuerdo Me lo contaste En el segundo Me pegué Con una lámpara En la cafetería Me dejaban a la mitad De algún lugar Para ir a buscar Las pistas Y yo me quedaba ahí Porque bueno No puedo servir Para encontrar pistas ¿Verdad? Y no me estaba Ya Solo tenía Solo podía confiar En Roberto Agarrándome del brazo Para no morir Los sentidos van juntos Y si quitas uno Potencias otro Sí Es decir Es decir Si a ti te quitan la vista Empiezas a desarrollar El oído De la hostia Puedes ver hasta Por el sonido De la palabra Por lo que están hablando Por la respiración Y eras a captar Hasta emociones Ojo ¿Sabes? Sí, sí De hecho A ti de pequeño Mientras te estás desarrollando Te tapan los ojos Durante cuatro años Y prácticamente Vas a ser ciego ya Toda tu vida Eso sí Vas a tener un oído Bestial Y al revés Si te quitas el oído Desarrollas otras cosas O sea Ten en cuenta Que al final Estamos hablando De sentidos Y los sentidos Son tu absoluto Contacto Con la realidad Para detectar El peligro Para 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 procrear Para trabajar Para Saber si hay enemigos Amigos o enemigos Incluso hay varias señales Si por ejemplo Un tigre Te va a intimidar Utiliza varias señales Que te muestren Los colmillos Es puramente visual Pero el rugido Que mete Eso es puramente auditivo ¿Sabes? Y te emite los dos Además está emitiendo Un olor Muy claro De agresividad Tres Y bueno Tacto Ahí hay que tocar Pero seguramente Su piel Estaría más dura Y más tensa Ahí viene en el punto Hay un Reaper En el punto Y un Skofo No sabía decirte Pero por lo menos Esos tres Entonces Que estás sordo No pasa nada Vas a ver la cara del tigre Y lo vas a entender perfectamente Tú tengo una naturaleza redundante Por naturaleza ¿Estás ciego? No te preocupes Vas a oír al tigre Perfectamente Vas a saber perfectamente Dónde estás Y vas a saber perfectamente Por dónde oír Aunque estés ciego Hay animales Que son casi ciegos Una puta lombriz Bueno Lombriz funciona mucho Por el tacto Curioso Mira es un caso Es un caso de tacto Según las vibraciones Ya no has ni siquiera oído Pero según las vibraciones De la tierra Atención a esto Detecta dónde hay comida Dónde están sus crías Dónde está su guarida Por sencillamente El contacto Con las vibraciones Incluso el olfato También en los aires Es la polla Entonces Que vengas ahora A ningunearme Un poco el olfato En este porcho oscuro Joder No os oscuro el olfato Que al final Lo que estás oliendo Es una puta fórmula química Eso estás oliendo CH2P34 O sea Eso es un puto Eso es un puto aroma Tío Es una puta Una puta Fragancia Es una fórmula química Pero estás como yo ¿Supieras aceptar la sombra o qué? ¿Qué? Este Anobox Se ha ido a unos cuantos directos atrás Que yo hablo ahora Es que yo no entiendo Por cuál es la sombra En este caso Pero bueno Ya no me he enterado de eso Me he perdido Se supone que das Se supone que das Con Novox Mola mucho Porque Eso además Le encanta Tanta discutir Y contar razonamientos Novox te da eso La sombra Se supone que es una parte De ti mismo Que reprimes Entonces yo no veo que estés reprimiendo Ninguna parte De ti mismo Pero dice que estás como Yosuke Pero como Yosuke ¿Dónde? Cuando Yosuke La primera vez que no aceptaba su sombra Aunque bueno Pasa con todos Pues es que es difícil Aceptar ciertas cosas Cosas de ti mismo Que te avergüenzan O que sientes Que no sé ¿Tú has visto gente Asumiendo que no son inteligentes? A que no Todo el mundo se cree muy inteligente Un buen ejemplo son los chistes de inteligentes La gente inteligente No se ve en el vaso entero de agua La gente Y se ríe como diciendo Ja 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 Es verdad ¿No? Como yo soy inteligente Aprecio el chiste Y estoy de acuerdo ¿Qué es tú? Ojo Hablamos de inteligencia Inteligencia como capacidad Para discernir Darte cuenta de las cosas De cambiar Hablo de ese tipo de inteligencia ¿Vale? Porque por tener otras Mucha gente no lo tiene ¿Tú ves a esa gente asumiendo eso? ¿Cómo vas a asumir eso? Tu cerebro Todo lo que te han dicho de pequeño Tus necesidades ¿Sabes? No te hacen verte Con una tara En cuanto a inteligencia No lo puedes ver ¿Quién ve que ese Persona en concreto Que estamos hablando No tiene esa inteligencia? El que es inteligente No Pero si no es incapaz Yo me he encontrado con casos Que si se dan cuenta Perdona Yo es que Mi cerebro no da para estas cosas Digo Hostias Este es inteligente De verdad Porque es capaz De identificar esto Y decirlo Y es más Asumirlo Estoy diciendo Además con esto No estoy diciendo Que la inteligencia Sea la fuente de la felicidad Ni muchísimo menos Hay gente que es estúpida Y son felices Y son felices De hecho Flaubert Decía que había cuatro rasgos Cuatro cosas importantes Para ser feliz Y una era ser tonto O sea Tenías que reunir Cuatro condiciones Para ser feliz Y una era ser tonto O sea Esa es una promesa De un chico de personas Que les interesa Escuchar para el día Para que puedas escuchar algo hermoso Esa promesa está presente Para los todos los sentidos Todo el rato En toda clase de recintos Me perdí No sé de qué estoy 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 Yo Estoy jugando muy bien Cuando estoy jugando Este hombre ¿Me he filoso ¿Halo hoy? Sí, sí Estoy más a eso Que al juego ¡Ultida a ti! ¡Yipa! Porque no ha dado a nadie Solo a la diva Pero ni la voto Es un desastre Estamos arrasando en todo A veces ¿Cuál con el piloto automático? Yo con Toro llenito Con Mercy Un personaje Empezamos a ganarlo todo Es increíble Es que ando Ando en una racha Con Mercy Hasta que me quitan El Valkyria reclusa Me parece bastante ofensivo Ya, lo sé, lo sé Luego lo mismo Igual Sé tus motivos Se me ha quedado tan corto Es que no me he enterado De que haya jugado Sí, de pasión De jugar De pasármelo muy bien Bueno, ya es jugar Claro Es piloto automático Es que Vamos a ganar otra más Además Hay personajes que no puedo hacer esto Es un desastre Si lo hago LOL Oye, tengo una monedita encima Porque no me recluta, verdad? Ah, mira Y no me da ni cuenta ¿Eh? No, ¿eh? Esto hablando, ¿eh? Sin darme ni cuenta Ayer seguro estabas hablando De cómo De cómo superar De los tontos Estaba hablando de los inteligentes Los que no se dan cuenta Bueno, a lo mejor Yo soy el menso Disculpen mis salvajadas No, pero me gusta Porque no Vox tiene una manera de De enriquecer conocimiento Dice disparates ¿Sabes? Uh-huh No, que otras cosas tienen mucho sentido Pero dice disparates Pero disparates interesantes De rebatir ¿Sabes? Uh-huh Sí, sí Porque Al estar yo en contra Hago argumentos Que normalmente yo no pienso Yo no he pensado Sobre toda esta dimensión De la música y de tal Como tal Pero a través de contraponer Está muy bien Porque esto es muy ¿Qué filósofo era así? Platón, ¿no? No, Platón Es el que le sigue a Sócrates Sócrates era así Sócrates es Lo boom ¿Qué es la vida? Y tú dices Coño, pues la vida La vida es ser feliz Digo, bueno Ser feliz ¿Y qué pasa? Que si no eres feliz No hay vida Ah, pues sí Hay vida Entonces Es ir llegando a conclusiones Por contraoposiciones De argumentos No importa el argumento El argumento puede ser Lo más descabellado del mundo Pero lo importante es El camino A los que vas llegando A través de Los caminos Aunque sean absurdos Es todo un sistema Filosófico Estos de Sócrates Que además Para colmo No escribía una puta mierda Su mejor discípulo Platón Ya fue el que lo reflejó En libros Desarrolló ese sistema Pero eso Es puramente socrático En este caso No vos es puramente socrático Según yo Soy Heráclito de Éfeso Bueno, vale No sé Yo Diógenes Voy a terminar con esto Dos de las anécdotas Más increíbles De Diógenes El filósofo del cinismo Que renunció A todo bien material La primera de estas Acabó viviendo En la calle Desnudo Alimentándose De lo que le daban Y de lo que caía al suelo Sin ningún artilugio Solo tenía un cuenquito Para beber agua Tenía una fuente al lado Coge el cuenquito Y bebía del cuenco Y un día Llega un chaval a la fuente Y poniendo las manos Con forma de cuenco Echa el agua ahí Y bebe con sus propias manos Diógenes Diógenes Vio eso aterrado Y se deshizo Del último utensilio Que le quedaba Tiró el cuenco Inmediatamente A partir de ahí Era deshacerse De todo lo accesorio O sea Su cinismo Su escuela cínica Le llevó a eso A la renuncia De toda necesidad superficial Y esta es la gran anécdota De los siglos Puede que esta Sea la mejor anécdota De la historia Volvemos a Diógenes Diógenes Tirado en el suelo Sin utilizar ningún artilugio Se acaba a pensar Punto A todo esto Se planta delante de él El mayor conquistador De la historia Que todavía no era El mayor conquistador De la historia Pero ya estaba A camino de serlo El gran Alejandro Magno Que si no recuerdo mal Había tenido de profesor A Aristóteles Mismamente Si Bueno pues El señor Alejandro Magno Se planta Delante Se pone delante De De Diógenes Y le dice Lo siguiente Creo que es la mejor Anécdota de la historia Le dice El que Unos años después Conquistaría el mundo entero Le dice Diógenes Me han dicho Que eres el mayor Sabio del mundo Pídeme lo que quieras Y te lo concederé Y Diógenes dijo Pues apártate Que me estás quitando La luz del sol Increíble Increíble Es increíble A que no le digo Nada mejor Está muy buena Lol Lol Pepe Ya me tengo que retirar Dice Novox Hostia puta Hay dos más No jodas Hay dos más Si dice que hay dos más Novox No 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 Ya le voy yo Pepe Ya me tengo que ir Bueno yo te los cuento yo Ok Me las cuentas Otro día Apártate Es que me tengo que ir Me tengo que ir Si si lo se lo se Y yo también Yo también Si ya A ver Pepe Te me cuidas Que no Que de repente No te hay un Un paquete De amazon Y tú dices Que raro Yo no ordeno nada Entonces ya agarras Y lo sacas Y lo abres Si Y has visto Estos Estos payasos Que están dentro De las cajas Y que Se tardan unos segundos En salir Y cuando salen Es como de que Pum Salen disparados Así Trim Trim Si Es uno de esos juguetes Entonces el payaso sale Y hace Y tú dices Que raro Porque me llevo esto Y dices Bueno yo lo voy a dejar Entonces lo dejas En cualquier parte De tu casa Ya no te vas a dormir Haces tu trabajo Y todo eso Y sales Y como que de repente Notas que el muñeco Donde lo dejaste Ya no está ahí Y dices Ah caray Y volteas a investigar El lugar donde lo dejaste Y si ves que no está Y sacas Y buscas por toda la casa Y resulta que me encuentras En el baño Y tú dices ¿Cómo llegó aquí? Y ya no lo vuelves a dejar Donde estaba Y así todos los días Cada día está en una nueva ubicación Hasta que un día Gigantes Volcanes Volcanes Cinco volcanes Explotando al mismo tiempo Tsunamis ocurriendo Donde siempre Constantemente Desastres naturales Así mueres Constantemente Pero como es un sueño En realidad no mueres Entonces sigues viviendo Las mismas experiencias Una y otra vez Incapaz de despertar Lol Que mala Lol Yo te voy a decir dos rápidas Tengo que hacer una cosa Dos rápidas Una Que no llegue en un rayo Y te partan Cien mil millones de pedazos Y haya que recomponerte Y pegarte con Superglue Pero ya nunca serás la misma Será siempre un trozo roto Y dos Que no te secuestre Novox Y te someta A tratamientos de filosofía Pura Terrorífica Lol Que miedo Lol Pues Pepe Ya me voy retirando Le huyo Pepe Te me cuido Lol 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 Bueno yo vengo ahora Novox Espérame un momento Ya he leído las anécdotas Ahora te digo Espérate un momento Vengo ahora Vengo ahora Vengo ahora Vengo ahora Vengo ahora Vengo ahora Gracias. 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 Novox, he vuelto. ¿Estás ahí? Sí, ya no. Pero si no me iba a ir. Creo que Novox se ha ido. Creo que Novox se ha ido. Es que tenía que hacer algo rápido y ya, ya he vuelto. A ver. Vale, estábamos con las anécdotas. No sé si está Novox. Estábamos con las anécdotas de Novox. Yo me voy a ir, pero a ver. Una cuando va a la casa de un tipo rico y el tipo le dice que no puede escupir en ningún lugar limpio. Y Diógenes le escupa en la cara. Y otra donde... Esa me la apunto. Oye, mira, no puedes escupir en ningún sitio limpio. Oye, le escupa en la cara. Y otra donde sale de día con una lámpara prendida y dice... Sale de día con una lámpara prendida. Y dice... Busco un hombre honesto. No la pillo. Sale de día con una lámpara encendida. Me tengo que ir a trabajar, mierda. No la pillo. Sale de día con una lámpara encendida. Busco un hombre honesto. Sí, está claro que no lo encuentra, pero no entiendo por qué con una lámpara prendida de día. Sería más sentido con una lámpara apagada de noche. No sé. A ver, tienes una tarjeta gráfica, entonces puedes usar estable difusión. Con eso podrías, por tu cuenta, crear imágenes generadas por ya. Ya. Pero es que el estable difusión... Me tengo que ir ya a trabajar, mierda. Joder. Y no sé si estás ahí. Por eso podrías, por tu cuenta, crear imágenes generadas por ya. Ya. Pero es que me he venido abajo al ver que para instalar el tablet difusión es complejísimo. Con el que hay que dar un montón de pasos. Que es pura programación. Me quedé como... Perdona. No es como un videojuego que le das a instalar y ya está. Hostia. Se me hizo muy difícil y muy arduo. Muy complicado. El proceso es complejo para alguien que no sabe usar su computadora. Pero será fácil si decides instalar automatic 1.1.1. Vale. Algo de eso vi. Sí. Tú mismo lo estás diciendo. El proceso es complejo para alguien que no sabe usar su computadora. Exacto. Pero fácil decides instalar automatic 1.1.1. Sí. Sí. Vi algo sobre eso. Instalar automatic. Es muy fácil. Primero debes instalar hit. Y luego debes instalar python. Sí. 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 Ya dice. Es que todo eso era muy complicado. Ah coño. Creo que sigues ahí. Bueno. Así nos despedimos. Me tengo que ir a trabajar. Es que se me ha hecho tarde. Vale. Imagina de ese wey de día gritando. Busco un hombre honesto. Y ahí colándose entre la gente. Yo te digo. Lo haces ahora. No, no. Ahora no. ¿Qué dices? No, 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 no. De verdad por experiencia. Sé lo que es meterse en fregaos que no entiendes. Nunca son cinco minutos. Y la energía que tengo ahora mismo la tengo que aprovechar para trabajar. Te tengo que hacer grandes cosas. Pero a ver si en un momento lo podemos hacer. De hecho hubo una vez. La última vez que alguien me propuso eso. Hicimos el imbécil. Directamente. Perdimos el tiempo. Haciendo algo que era imposible. No lo sé. No lo sé. Ya veremos. No es algo que me corra prisa. Lo de la IA. Vamos. Te digo. Y en corto se hace que no, que no, que no. Que yo ya me voy. Ya me voy, tío. Me tenía que haber vivido ya. Lo que pasa es que, claro, no me he dado tiempo a despedir porque tenía que hacer algo rápido. Y ya esto se ha quedado como... Me tengo que ir. A ver si podemos encontrar un hueco. Déjame que lo mire yo. ¿Sabes? Y bueno. Lo tengo que mirar, eh. Me asustó al principio, pero hay cosas que asustan y las miras más en detalle y no es tan difícil. Pero sí me asustó. Te diré que me asustó lo de estable difusión. Pues venga, tío. Vámonos. Tengo que trabajar, tío. Voy tarde otra vez. Ja, 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 ja. Primero instala esto. El Python. Ya. Pero no lo voy a hacer ahora, eh. El Python. Sí. El Python. Dale. No, no. No lo voy a hacer ahora. No voy a meter en esas mierdas. Tienes que instalar, comprobar que no. O sea, no. No. Nunca son tres costes minutos. No, no. No, tío. Es que arruinó mi día de trabajo. O sea, pero así te lo digo. Y es viernes y tengo que cerrar cosas para que no se me metan en el fin de semana. Mira, cuando te diga que se activas el long path, le dices que sí. Vale. Me imagino que me estás dando instrucciones, pero no para hacerlo ahora. Pues es que ya el long path es que no es tan así. Ala, venga. No es. Voy a instalar un juego. Dale. Que no. Que ahora no, tío. El novo que se ha vuelto loco. A ver. ¿Qué iba a hacer yo? A cortar esto. Yo ya voy cerrando. Me tengo que ir a trabajar, tío. No comprendes. Vamos. Es paso uno de tres. Que no, que no. Que detrás del pito no hay otra cosa. Que no, Novox. Que no. No te quiero decir. ¿Ves? Llevamos 25 minutos. Voy a estar muy nervioso, Novox. No voy a estar tranquilamente. Ah, vale. Instalo esto. Oye esto. Estoy muy nervioso. Porque. Ahora mismo. Se está consumiendo mi tiempo de trabajo. ¿Entiendes? Me puedo atrasar un poco. Eso me va a obligar a correr más. Pero más no puedo. No puedo meterme en un fregado. Que no sé si van a ser 5, 10 minutos. 15, 20. De algo que no entiendo. Que voy a ciegas. Y eso demás. Me pone muy nervioso. Cada minuto contando. No. No, 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 no. No, 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 no. Esto tenemos que ver. Lo que podemos hacer. A lo mejor fin de semana. O algo que yo vea que puedo tener el hueco para hacer esto. Y lo hacemos. Pero esto es puro buen yuyu infinito. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Y quiero hacerlo. Pero no a lo loco. ¿Sabes? Vamos a tener sexo bien. No rápido y corriendo y pensando en que tengo que irme ya. ¿Sabes? Lo que pasa es que tú pareces poco por los directos. No sé a ver cuándo lo podemos hacer. ¿El estable difusión me permite crear un modelo? Es que ya nos estamos entreteniendo, joder. Mierda, mi 25. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a poner el té. Que se vaya haciendo el té. Y mientras despedimos... Espera. Tarda un minuto, eh. La humanidad. ... No. 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 Sí, es que nos quedamos en la cámara. Yo ya también. No. No. No, no. Gracias. Novox, ya está el agua calentándose. Así es, pero te dejaste instalándose. No, no, es que no voy a instalar nada todavía, Novox. A ver, yo ya no voy a lo loco, nunca. Y lo primero que tengo que saber es lo que me va a dar el Stable Difusión. Lo que no voy a hacer es instalarme 20 mierdas a ver cuál me funciona y probar una y otra. No tengo tiempo para eso. Entonces, antes de ponerme a instalar nada y tal, tengo que saber qué me va a ofrecer el Stable Difusión. Si me va a ofrecer lo que quiero. Yo básicamente ya te lo conté, aparte de que me ayude... Vamos a ver, con inteligencias artificiales yo quiero hacer muchas cosas, ¿vale? Confía en mí, Menso. Que no, que no, espera. Déjame que te explique primero. ¿Sabes? No, no. Que tío, tú eres de sacártela pronto, ¿no? Tú te la sacas muy rápido, ¿no? A ver, espera. Tengo que vigilar la hora para el té, el agua. Ahora, como se está haciendo el té, y además tengo que hacer una cosa en el ordenador, pues podemos hablar, pero cinco minutos. Es que no tengo más. Yo te pregunto y tú me vas diciendo, ¿vale? Vamos a ir haciendo esto con calma. En principio te voy a hablar de un poco cómo veo yo el tema de las inteligencias artificiales, lo que puedo necesitar. Porque también quiero que sea en plan negocio. Y a lo mejor me dices, ah, vale, pero entonces el Stable Difusión no, pues cómprate este paquete que te ofrece esto. ¿Sabes? O sea, no, no. Yo ya no hago las cosas a lo loco. Eso era antes. Cogía, me creaba un Facebook hoy y esto... No, ahora digo, a ver, ¿para qué necesito un Facebook? ¿Cómo ha de ser? Yo ahora antes de instalar nada me edito las cosas. Yo ahora funciono así. Yo antes funcionaba como tú. Por impulsos. Bien. Es gratis todo. Si tienes gráfica, pues instala. Sí, sí, lo sé, lo sé. Pero a ver. Utilidades que yo le quiero dar. Uno. Para música yo me quiero crear un perfil. Un perfil, una cara determinada. Un tipo 3D que luego yo le pueda poner haciendo gestos en posturas de perfil de espaldas, etc. Que además lo pueda vestir con trajes X. Que lo pueda poner en un momento dado con un frac, por ejemplo, súper elegante y unas gafas negras. Que en otro, pues, le pueda poner como el brazo que se le ve, como unas camisetas que se le ven tatuajes. La idea es que ese personaje es el que hace esa música. Tiene que ser, bueno, tengo una serie de ideas ahí, pero claro, necesitaría partir de un modelo. Esto por un lado es algo que quiero hacer. Por otro lado es algo que quiero también que me ayude. Tengo otro proyecto de alguna manera de hacer arte visual. Yo he hecho colases, he hecho cosas muy interesantes. Y estoy pensando en hacerme un perfil de esto. Venderlo de alguna manera. No sé si como NFTs, una movida. Y quiero que aquí también me ayude una inteligencia artificial a crear cosas que luego incluso a lo mejor yo pueda manipular por Photoshop. No lo sé. Eso es otra parte. Pues es que estás como el log, lógico. El vato que quiere tocar la guitarra sin saber dónde están los acordes y cómo son los armónicos. Claro, pero tú estás, cómprate la guitarra ya. O sea, ni una cosa ni otra. Ni tan ancho ni tan calvo. Quiero saber lo que quiero primero antes de empezar a tocar como un primate. Otra utilidad. Yo me dedico a hacer páginas web. Eso es parte de mi negocio. Va a haber un momento en que las weblas van a hacer inteligencias artificiales. Les vas a decir, mira, juega con estos colores, quiero que tenga este tipo de imágenes, quiero que tenga esta sección, que la ponga así, que tenga estos botones. Y te vas a hacer una web así. Esto a día de hoy no es así, porque bueno, pero esto a lo mejor dentro de dos años es así. Yo voy a perder trabajo. Lo que quiero es manejar una inteligencia artificial que ya pueda estar permitiendo eso o esté en desarrollo de permitir eso. Incluso yo ofrecerlo antes de que mis clientes lo ofrezcan para conocerlo. Yo hubo un momento en que hacía webs en Flash. Mi negocio se fue a la mierda por Steve Jobs, pero fui muy inteligente y mi alternativa fue meterme a saco en WordPress. Pues no lo podía haber hecho mejor. Y me podía haber metido en Joomla o cualquier otra mierda y me hubiera ido infinitamente peor. Pero con WordPress me ha ido de puta madre. Entonces ahora me quiero anticipar a la jugada. Esa es otra cuestión para la que quiero inteligencias artificiales. Luego, he oído que además pueden ser muy buenas para aumentar la productividad o los tiempos o otro tipo de cosas para las que también puedo creer una inteligencia artificial. Entiendes que no es, venga, está la T corriendo, él está en Difusión, sino a lo mejor es un paquete como está dado el Dalé, Dalé, este, pertenece al chat TPG, a otro tipo de cosas que tal. Luego, también, yo estoy utilizando para hacer música, y pasa en la canción de That's Not You, que yo he utilizado una inteligencia artificial para las voces de la chica. Que resulta que es de Microsoft y resulta ahora que no lo encuentro porque ahora me obligan a pagar. Esa es otra utilidad que quiero también. Voces, cosas, que quieras que no es una inteligencia artificial y no tienes que pagar a alguien o una voz que... Y puedes elegir la voz que quieres. Y yo quiero utilizar eso en música. Quiero utilizarlo, y bastante. Pero a eso volvemos a inteligencias artificiales, que a lo mejor ya tengo que pagar a la puta mierda de Microsoft, que de entrada me están dando más inteligencias artificiales. ¿Entiendes? No es, venga, va, estable el difuso, instálatelo ya, venga, bájate los calzoncillos ya. No. A ver. Porque a lo mejor encuentro una herramienta mucho más fácil de instalar y que se acerca más lo que necesito porque me da más esto. Yo por lo que he visto, el chat GPT te ofrece varias cosas. Y son en desarrollo y al final te acabas apuntando eso, que pagas muy poco por servicio. Tío, ver las cosas, no a lo loco. Yo ya no me rijo por impulsos, tío. Procuro. Siempre va mal eso. Sí, güey, yo entiendo eso. Yo te enseño a conseguir la guitarra gratis. Ya, ya, ya. Pero es que no es una guitarra. A lo mejor necesito una orquesta y una trompeta. ¿No entiendes? Porque claro, y luego la guitarra a lo mejor no la uso porque en realidad lo que quiero es otra cosa. Sí, güey, yo entiendo eso. Créeme que la oportunidad que recibes no es poca cosa. Estoy enfocado en la enseñanza de la SIA. Lo sé. No, Vox. Lo sé. Lo sé. Sé que tú... Para esto me vienes como anillo al dedo. Lo sé. Pues tú puedes creer lo que quieras. Que lo sé, que lo sé, que lo sé, que lo sé. Pero quiero hacerlo a mi manera, no a la tuya. No quiero que me dirijas en todo. Sino quiero tu ayuda. O sea, quiero tu ayuda. Pero a mi manera. Yo para esto soy muy particular. No es... ¿Sabes? No, yo te llevo, yo te llevo. No, no. No quiero ir a ciegas. Por eso te cuento primero los campos en los que quiero utilizar inteligencia artificial. ¿Vale? Te lo resumo. Creación de personaje al que yo le pueda poner de todo. Un poco como la japonesa esta que se ha hecho famosa, que es una IA. Y se ha hecho famosa. Y cotiza como modelo. Y está en una revista de modelos. Esa la puedes poner en poses. La puedes poner ropas. Eso es exactamente lo que quiero. ¿Vale? Luego, en segundo lugar. Algo que me ayude con lo creativo visual. ¿Vale? A crear imágenes potentes, etc. Tres. Para hacer páginas web. Cuatro. Para productividad. Cinco. Para voces. De momento. De momento esto sería. Yo iré pensando. A ver si vienes en más directos y vamos hablando. Yo iré pensando para qué más cosas las necesito. Porque a lo mejor todo esto me viene en un paquete. Chat, TPG y lo tengo todo. ¿Entiendes? Porque con esta build difusión. ¿Yo puedo tener voces? No. ¿Puedo hacer webs? No. ¿Sabes? Y a lo mejor. Me estoy instalando algo. Que mi PC no llega. Por recursos. ¿Entiendes? Yo ya miro mucho a las cosas, tío. Pues tú puedes crear lo que quieres. A ver, hijo de la chingada. ¿Cómo quieres que sea tu DJ? Bueno. Pero es que de voz no he visto porque el mundo se enamora de mi voz. Pero es que de voz no he visto porque todo el mundo se enamora de mi voz. Jaja. Ah, oye. Eso está de puta madre. De la mía también. A ver. Ese hijo de la chingada. ¿Cómo quieres que sea tú? El personaje no quiero como que... Como que... No lo sé. Tengo que probar. Tengo que probar caras. Mira. A ver. El mejor ejemplo que te puedo poner. De algo parecido que haya hecho yo. Ha sido crear un personaje en FIFA. Donde yo le pongo la altura. Le pongo la cara. Le pongo la nariz. Le pongo el aspecto. El color de piel. ¿Vale? Y yo ya tengo ese muñeco. Y luego ese muñeco se mueve. Yo necesito, por un lado, crear algo así. Que yo vea que los pueda estar moviendo. A ver cómo se ve de espaldas. A ver cómo es la oreja. No una imagen que me muestra de frente. Otra imagen de perfil. No. Que yo pueda girarlo. Verlo. Decir. Vale. Este es el personaje que quiero. Perfecto. Y ahora a este personaje yo le pongo ropa. Situaciones. Posturas. ¿Entiendes? En realidad tiene más que ver con los videojuegos. Si me apuras. Que con... Con el stable diffusion. Es que creo que lo que te estoy diciendo. No creo que lo pueda hacer con stable diffusion. Estable diffusion me dará una imagen de tío fuerte. Sonriendo maliciosamente. Medio de perfil. Pero me ha dado una imagen. Luego tendría que poner. Tipo. Sonriendo maliciosamente. Pero esta vez no de perfil. Sino de tal. Y con una... ¿Entiendes? Bueno. Pero es que de voz. No he visto. Porque todo el mundo se enamora de mi voz. Ja, ja, ja. Ya que... Ah, que no has visto. Ya. No, pero bueno. Yo es para voces. ¿Cómo hago yo una voz de chica? Si quiero meter una canción en una voz de chica. No cantando. Sino hablando. Como la que dice. I love you. I miss you. En... 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 Yo te los recordaré. ¿Vale? Cuando vengas a los directos te los recuerdo. Esos cinco aspectos en los que quiero desarrollar. De momento. Que puede haber más. Inteligencia. IA. Te lo vuelvo a decir. Personaje tipo 3D. Que yo puedo modelar. Como quiero. Y luego le puedo ir poniendo ropas. Dos. Eh... Crear imágenes potentes. Creativas. Para movidas de arte. Arte visual. ¿Vale? Imágenes. Que esto. Si me puede valer el estable difusión. Tres. Tema de hacer páginas web. A ver a qué nivel está eso. En qué medida me podría cortar. Una inteligencia artificial. Podría hacer un WordPress. Que es lo que yo muevo y vendo. Todo ese mundo. Cuatro. Productividad. Cosas que me ayuden a ganar tiempo. A ahorrar dinero. A organizar tareas. Y cinco. Voces. Necesito una inteligencia artificial. Con voces. Para la música. ¿Lo puedes escribir para tomarle una captura? Por supuesto. Ahora mismo. Te lo pongo ahora mismo. Tú ya investigas. Déjame que piense a lo mejor cómo podemos tener comunicación más fluida. Que no sea el capricho de cuando te quieras pasar por el directo. Mira. Te lo escribo. Te lo escribo directamente en el chat. ¿Vale? Te lo escribo. Gracias. 2. 2. Esperad que estoy lejos del micro. 2. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Voces. 16. 25. 25. 25. 15. 20. 20. 21. Gracias. Oye, puedo hablar contigo. Tengo cuatro whiskies encima por aquí. Pero igual. Ya, ya. Ese es el problema. Que tú estás a un ritmo muy distinto del mío. Mira, Novos, vamos a hacer una cosa. Apúntate eso. Yo voy a buscar la manera... Lo que pasa es que, claro, yo no estoy con whiskies, cabrón. Yo voy a trabajar, tío. Es que estamos en una energía muy distinta. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a buscar maneras de que... Porque es que yo casi ni tengo tiempo para jugar. O sea, juego con los bomb, pero tengo un mogollón de juegos que quiero jugar, pero es que yo no saco tiempo para jugar. Entonces, juego con los bomb y ya está. Y después del directo yo me pongo a trabajar. Pero déjame que vea una manera en que a lo mejor nos podamos comunicar. Quedar un día. Decir, oye, pues mira, Novos, yo después de este directo puedo estar una hora. Y nos tiramos una hora, hablamos por Discord, me enseñas este tipo de cosas, ¿vale? Déjame que lo piense y lo organice. Yo ahora funciono mucho así. No me dejo llevar por el impulso. El impulso, si yo fuera como era antes, yo ahora mismo conectaba el Discord contigo, nos poníamos con las inteligencias artificiales, me volvía loco y que le dieran por culo al trabajo. Ahora no. Tengo las cosas súper ordenadas. De hecho, voy muy tarde. El agua se me va a ver evaporado. O sea, imagínate ya el caos. Y tú con cuatro whiskeys. Entonces, vamos a hacer esto. Déjame que yo lo organice, que tengamos un día para estar juntos, tío. ¿Vale? Te aviso si puedes. No, pues ya está. Pero déjame que yo lo articule. Yo sé que me puedes ayudar mucho en todo esto, porque no tengo ni idea. Y es que tú me vas a llevar de la mano. Te dedicas a eso, quieres dedicarte a eso. Y no lo sé. ¿Quién sabe si a lo mejor yo te puedo contratar a ti para hacer servicios para clientes míos? ¿Entiendes? Sale, pues sí ya. Entonces, Novos, de verdad, que tengo mucho interés. O sea, lo de filosofar, ponernos a hablar para hablar por hablar, esto lo podemos hacer en los directos cuando a ti te apetezca apareces. Ya sabes que es que estamos todos los días. Pero luego, otro tipo de cosas de a lo mejor de trabajar juntos o de este tipo de cosas, yo creo que a lo mejor es que se tendríamos que quedar. Creo que a lo mejor no tendrías que llevar tantos whiskeys encima para quizá orientarme mejor. Pero bueno, eso ya, ahí te dejo a tu criterio. ¿Vale? Lo hacemos así, ¿te parece? Qué guay que ganas, tío. De verdad que me voy porque me tengo que ir, tío. Porque me estás abriendo un mundo para el que hay que abrirse. Si no, si no voy a morir. Me interesa expandirme en España. Pues de puta madre, tío. Yo si puedo vender tus servicios y cobrar por ello. Ah, por ello. Y además en España vas a cobrar más, tío. Eso está más claro que el agua. Bueno, venga, tío, lo hablamos. Hay cosas ahí, hay cosas que hacer. Piensa de momento en esos cinco puntos, los tienes claros, ¿verdad? Los cinco puntos que quiero desarrollar a priori. Luego ya me contarás lo que estás haciendo tú, a ver si yo... Yo es que, claro, mis clientes son de páginas web, marketing... Esos son mis clientes. Si tú tienes una herramienta que pueda servir para venderla a los clientes, soy todo oídos. Piensa en eso. Piensa en los cinco puntos que yo necesito y en cómo tú, si tienes algo que ofrecerme para mi tipo de clientes. Piensa en eso, ¿vale? Y lo vemos. Dios mío, el agua tiene que estar... La verdad que voy a ir a poner... No, no. Dios. Vale, venga, va. Venga, ponme un silla para irnos. Genial, tío. Estoy entusiasmado, ¿eh? Pero es que me tengo que ir. Si no, el día se me destruye y hoy tengo programado varias cosas. Me he hecho ya como un hombre de negocios, tío. Ya no impulsividad. Orden y organización. Vea, no, silla. Le doy una vuelta y te diré para ver cómo lo podemos organizar todo este tipo de desarrollo. Tú piensa en esos cinco puntos más el tuyo. Y nos vemos, tío. Silla. Siguiente imagen corto. ¡Hostia! Esta imagen del autómata me gusta. Adiós, adiós.